La capital de los simios La tristeza No invade No, yo gacho que vamos a hacer como en Soy leyenda Vamos a quedar leyenda a todos Vamos a quedar leyenda Sí Solamente uno sobrevivirá Y ese será el ministro París Exactamente No, yo andaba ahí con un achaque de viejos Yo no sé si a lo mejor estoy enfermo Pero el doctor me dijo que lo único que puedo comer son sopepillas ¿Y por los fritos? No, es porque es la única cosa que me pueden pasar por debajo de la puerta Ah, ya Ese me lo sabía yo con las galletas de agua Ahora sopepillas también caben, son más ricas Ya, sí Buena, buena cosa Oiga, Don Station Para esta semana Tenemos una palabra Porque ya no es palabra del día Es la palabra de la semana De la semana, sí Que tiene que ver con todo lo que hemos vivido durante esta semana Y más que esta semana Yo creo que durante el último año ¿Sí? Sí, ha sido bastante trágico todo lo que ha pasado El mismo tema de que tenemos un alza en el número de contagios De que nos vamos a quedar en un cerrado muy buen tiempo ¿Usted cree, profe? Largo tiempo, sí Sí, yo creo que esta cuarentena Mira, por lo menos región metropolitana Que la estén soltando en un mes más Con suerte Profe, yo no voy a aguantar Con una semana más con las botiguerías cerradas No, qué terrible Ah, pero hay unas que hacen de libre Así que Vaya Pasa el dato y déjelo ahí en nuestras redes sociales Sí, a mí el miércoles me llega un pedido Déjale Sí, más si me venía con descuento Claro, no podéis comprar ropa Podéis estar en pelota Pero podéis comprar comete Déjale Claro, claro Salía también de que Vamos a conocer realmente Si las mujeres son rubias verdaderas o no Sí, pues A lo mejor son taxis Sí, porque el tema Las tinturas no son un bien necesario ¿No? No ¿Cuál sería el criterio para calificar los bienes como necesarios o no? ¿Quién tendrá, digamos, la facultad? Mira, esa pregunta se la va a contestar la subsecretaria Daza Adelante, subsecretaria Sí, pues, profe Porque imagínese a un alcohólico que usted lo deje sin copete La desesperanza lo va a inundar Sí, pues Aparte que también el síndrome de abstinencia lo va a inundar Es que yo creo que por eso no sacaron el copete de la lista Sí, pero por ejemplo un alcohólico, no sé, no va a tener acceso O no va a tener, digamos, el discernimiento como para poder hacer un pedido online O un pedido por WhatsApp No sé, el weón está acostumbrado a ir a comprarse su cañita en la botella Sí, es el problema Pero los minimarkets igual están atendiendo con los que venden copetes Los minimarkets pueden tener un 30% máximo de alcohol Si no a la vieja es la que sufre la casa porque si no le sacan la cresta Claro Entonces la desesperanza también va a inundar a toda aquella familia de nuestro amigo alcohólico Sí, profe Porque yo prefiero ser un borracho conocido que un alcohólico anónimo Exactamente Palabra de la semana, entonces, desesperanza Y, bueno, ya estaba diciendo más o menos de por qué escogimos esta palabra Esencialmente porque se nota en el ambiente Será porque está llegando ya el otoño con todo Hubo cambio de hora, entonces ahora oscurece más temprano De veras Como que el estado de ánimo bajó, en general Así que yo me he dado cuenta de que la gente está con la carita más larga Sí, andan todos más aletargados Se están guariciendo más temprano Bueno, también por el tema del toque de queda que adelantaron ahora se pone Claro, más encima ahora sí que hay que estar tempranito dentro de la casa Miren, es lo opuesto a la esperanza Actitud o estado anímico en el cual la persona puede hallarse deprimida A causa de haber perdido o sentir haber perdido la posibilidad de lograr algo Haber perdido la esperanza El origen proviene de la palabra latín Esperare, que es de la esperanza Que significa literalmente esperanza o tener esperanza En ese caso también se ha antepuesto el prefijo des De origen latino dis Que implica negación o supresión En este caso es negación o supresión de la esperanza Ahora, ¿servirá de algo la desesperanza? Va a provocar decaimiento en el ánimo Sirve para perder la esperanza Y con ello, las implicaciones que pudiera traer Abatimiento, rendimiento, realización de determinadas acciones bajo su influjo Wow, o sea Potente Potente, la gente que se siente así Que está con el síntoma de la desesperanza Ánimo, ánimo Que al final, al final Todo puede ser peor Podremos Todo puede ser peor, sí No, yo voy a decir que vamos a salir de este No, va a ser peor Todo va a ser peor Va a ser peor Sí, yo, profe, estoy la verdad desesperanzado Yo creo que lo había dicho alguna vez en algún otro capítulo anterior Que estoy desesperanzado por todo lo que está pasando En el país, en el mundo Por todas las noticias que nos llegan por todos lados Por la información que recibimos Y más encima porque salió un reportaje que dice Que el partido comunista es el partido más grande de Chile El chiste se cuenta solo Sí, así que viene como anillo al dedo la palabra Sí, esa desesperanza brutal que nos atañe ¿Sabes cuál puede ser la solución? Irnos a Marte ¿A Marte? Sí ¿Amarme a mí? No, a Marte, al planeta Ah, yo pensé que... En el viaje con Elon Musk Ah Decirle, oye Elon ¿Tenía un par de cubos ahí para irnos? No, allá sí que yo creo que se va a ver el temple de las personas Si tienen esperanza o desesperanza Por supuesto Y usted ha sentido un poco desesperanza en todo este tiempo Dentro de todo lo que ha pasado en el país, en el mundo Empezando desde, digamos, el estallido delincuencial Yo ese mismo 18 de octubre perdí la esperanza en este país Las cosas por su nombre Que es un grupo terrorista, por así decirlo Porque a través del miedo, del terror, quiere imponer su idea Y se tome a la fuerza parte de lo que es público No me parece justo Y que más encima después todos le estén dando así como que se fueran héroes Es que yo creo que la desesperanza viene más por el tema de no haber tenido la facultad de, digamos, un gobierno Haber impuesto el Estado de Derecho Yo creo que por ahí va a dar más la desesperanza Claro, faltaba eso nomás El Estado de Derecho Y después aparece la pandemia Sí, pues Que en cierto modo Yo creo que le vino como anillo del día al gobierno Para que estemos con cosas Sí, pues Al gobierno lo salvó, pero Porque en marzo del año pasado se venía de nuevo Porque tú sabes que los que protestan tienen que tomarse vacaciones Obvio Entonces en marzo se venían todas las protestas Sí, se venían las protestas bravas Pero como apareció el bicharraco Todo en cuarentena Y ahora también Claro Supuestamente teníamos las elecciones Más adelante vamos a hablar del cambio de todas las fechas de elecciones Que como quedaron Pero sí, hay una desesperanza Yo la siento en el aire La siento en el ambiente De verdad veo que Por lo menos donde yo vivo Hay mucha gente que se enfermó de COVID Fallecieron algunas vecinas Sí, pues Muchos han estado graves Paren de hacer colecta, hombre Ya La gente no tiene plata Ya los bingos no sirven No No, pero es que de verdad Es terrible porque Imagínate Ya no se pueden hacer nada No se pueden vender completos No se puede hacer ninguna, ¿cucho? No Oiga y más encima el otro día Estaba escuchando noticias Para variar Y sigue la desesperanza en ese sentido Porque dice Usted si se puso la primera vacuna No salga a la calle Si se pone la segunda vacuna Tampoco salga a la calle Porque viene una tercera dosis Y si se pone la tercera dosis También se puede contagiar Bueno, de hecho Yo tenía entendido Que la vacuna no era para no contagiarse Era para que si te contagiaba Los efectos fueran menores Porque, digámoslo Nos vamos a terminar contagiando todos En algún momento Claro Así que lo mismo pasó con la H1N1 Que era un refío súper fuerte Y gente murió de eso Sí, pero Esa gente también había perdido la esperanza No recuerdo que haya sido tan Tan Rimbombante Por decirlo así El tema del H1N1 Yo creo que fue mucho menos Yo me acuerdo que la tele le dieron harto color Pero no se transformó en pandemia Claro No fue No alcanzó a pandemia O plandemia como dirían algunos Claro No le resultó saber No Es que los casos fueron menores Y Aparte que era un refriado más fuerte No era tan virulento No era tan contagioso Claro Es taxivo Este el El bicharraco este Es bastante contagioso Entonces La gente como que De primera no se lo toma en serio Yo creo que todavía hay mucha gente Que no se lo toma en serio Pero los números están O sea La estadística no están mintiendo En este caso Si No con la estadística Obviamente No mienten Los números no minten Así que Acuidárselo Así que si usted se pone La tercera dosis Salga a la calle Y contagie Se que le va a dar menos Pero ya se va a haber contagiado Si Ya estoy chato Andar con ese hueá El barbijo Si No pero eso ya Va a quedar para siempre Si Te acordes cuando uno miraba A los chinos Y decía Mira chinos hueones Que están con el barbijo Puesto y toda la cuestión Ahora nosotros vamos a tener que andar Con barbijo todo el día Apenas salgamos a la calle Pero profe Lo más raro es que el otro día Vi unos videos Eran de China No eran chinos como tal Era un español Que andaba allá Y estaba viviendo Hace poco Y casi nadie anda con barbijo Ya de hecho No se habla del Del virus Hay mucha gente Que ya volvió Bueno Prácticamente todo el mundo Volvió a la normalidad Ya Y en el resto del mundo No pasa nada Si El drama es que en China El gobierno dice Que si el virus Sigue o no sigue ¿Cachai? Ah ya En ese caso El comunismo Si Han ocultado las cifras Realmente no sabemos Cuánto es la cantidad De muertos que tienen Cuánto es la cantidad De infectados A cuántos vacunaron Entonces Si Es como bastante complicado El tema ya Mira yo vi unos videos También donde mostraban Que a las mascarillas Tenían unos gusanos No se si lo cachaste Ah si compré de esas Yo adopté dos Si Si Ya A la grande A la grande Le puse cuca A la grande Le puse cuca Si Me costó dos Loquitas en el centro Y me ha quedado Cien Y con un manual De instrucciones En chino Exacto Claro Se va a botar La tontera Si Pero igual Por último Va a ser el ama Que sirve Claro Y si usted No tiene que comer Comase los gusanos Claro Un buen punto Si Ahora Si usted no tiene Nada que ver Lo que puede hacer Es tomar los servicios De nuestro gran Y muy buen amigo Rolandino Y PTV El checomete Cuando empieza A Esa hueá Eso mismo Eso mismo Profe Si digo yo Es que la chino Me tiene que agarrar Si te falta La segunda dosis Si me falta La segunda dosis Pero ya viene pronto Lo que no puede faltar Es Rolandino y PTV Que es la nueva forma De ver televisión Más de 7000 canales En vivo De Latinoamérica Y del mundo Incluidos todos los canales Premium de Cine Deportes Adultos Y más Contenido Veodemas 11.000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple Y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Soliciten su demostración Gratis de 3 horas Y si mencionan La capital de los simios Tendrán un descuento Al contratar el servicio Para más información O consultas Comuníquense directamente Con el WhatsApp De Rolandino Al 569-78-6908-12 569-78-6908-12 Rolandino Y PTV La nueva forma De ver televisión Grande Roland Grande Roland Ve que me sale De corrido Con el Roland Claro Mira Acabo de comprobar Que hay 14.003 películas Ya 14.003 películas Oiga Ya están Faltaban algunas películas Que estaban nominadas Al Oscar Como mejor actor Pero ya están Don Stechon No faltaban ¿Estás seguro? Hay que saber buscar Sí Hay que saber buscarla Ahí está la madre Sí Porque yo por ejemplo Estuve buscando El Judas y el Mesías Negro Que no estaba en la carpeta Esa Pero si tú lo buscas En la carpeta Donde dice todo Ahí aparecía Ahí estaba la película Bueno Ahí le pueden consultar A Roland Cuál es la mejor aplicación Para El servicio Y él los va a orientar De la mejor manera Sí Efectivamente Van a estar buscando Las películas Como weón Bueno Cada uno busca Como weón Eso sí Oye Y nos vamos A nuestra sección La vuelta al mundo No No es la vuelta al mundo Anúncialo a usted Profe ¿Cómo se llama Esta sección de mierda? Sí Pues se llama La vuelta al mundo No le puso No le puso No le puso en la pauta Profe Pero ve Yo tengo Ahí No se le puso en la pauta No lo puso Sí Se lo puso Lo que pasa es que Tú borraste la otra noticia Y tuviste que haber borrado todo Ahí está Por el lado Si Si le metí La vuelta al mundo Me tiene cagado La chinovac Profe Sí No debía Me pasó esa güey Para el día de hoy Tenemos una Una noticia Que a lo mejor Muchos la escuchan O la vieron por ahí Y no le tomaron la verdadera importancia que tienen No es una noticia cómica Como lo hemos tenido la otra semana Pero si una noticia que yo creo que va a cambiar los libros de historia A ese nivel Se descubre la ciudad de Luxor En Egipto ¿La ciudad de Luxor? Sí Una ciudad que tiene más de Que corresponde más o menos como hace entre mil años de antigüedad Perdón profe ¿En dónde se descubrió? En Egipto ¿Y no estaba en Macul Al lado de las parrillas? No No Pues esa es la Esa es la Sí Al lado de las parrillas de la cuca Sí Ya No Pues esa es la La discoteca Ah ya Pero aquí está La La antigua ciudad Ahora Zai Hawass Que usted lo podrá recordar por un programa en el History Challenge En el donde mostraban las historias de este arqueólogo Y que era el ministro de conservación de Egipto El loco era terrible y pesado Pero terrible y pesado Trataba mal a todo el equipo Tenía algunos pasantes o practicantes Y los trataba como el forro Era como el chef Gordon Ramsay Con el Hell Kitchen Pero el loco lo hacía con las excavaciones Bueno este loco es el que al final va a descubrir esta ciudad Y está bajo la arena en Luxor Y él recibió el nombre de el Ascenso de Atón Atón era el dios sol para los egipcios Está a ese nivel Ah ya A ese nivel Sí Dice La historia de estos grupos se remonta al reinado del faraón Amenhotep III Un importante rey de la dinastía XVIII Que gobernó Egipto entre los años 1391 y 1356 Antes de Cristo Cáchate 3300 años Terrible La antigua la cúpula Sí vos La cúpula no era así entonces No la cúpula no era así en ese tiempo todavía Premio en acción activa en tiempos de su hijo y futuro heredero del trono Amenhotep IV Akenatón Con quien compartió los últimos 8 años de su reinado Así como en la época de sus sucesores Tutankamón y Ay ¿Qué Ay? Tutankamón pues todo aquí Ay se llamaba el sucesor Ah ya Según Hawass Fue el mayor asentamiento administrativo e industrial De la era del imperio egipcio En la orilla occidental de Luxor Que está al lado del río Nilo Un hallazgo fortuito La misión egipcia Que ha descubierto la ciudad más grande jamás encontrada en Egipto En palabras de Hawass Comenzó buscando el templo mortorio de Tutankamón En un área Entre el templo de Ramsés III En Medinet Habú Y el templo de Amenhotep III En Menom En la cercanía se habían encontrado los templos de Joreb y de Ai Al poco de iniciar la excavación en septiembre del 2020 Se tomaron con sorpresa con formaciones de ladrillos de adobe En todas direcciones Lo que desentraron fue una gran ciudad En buen estado de conservación Con muros casi completos Y con habitaciones llenas de objetos de la vida cotidiana Según el director de la misión Las capas arqueológicas han permanecido intactas durante miles de años Casi como si los antiguos residentes la hubieran dejado ayer Ándale Seguimos Las calles están flanqueadas por casas con piedras en sus muros de hasta 3 metros de altura Describe el arqueólogo antes de continuar diciendo que La ciudad se extiende hacia el oeste Hasta la famosa Deir el Medina Un misterio de la historia Betsy Bryan, profesora de Egiptología de la Universidad Estadounidense John Hawking Considera que el descubrimiento arqueológico de esta ciudad perdida Es el segundo más importante desde el hallazgo de la tumba de Tutankamón A juicio de esta arqueóloga El ascenso de Atón no solo permitirá conocer cómo vivían los antiguos egipcios En la época en que el imperio estaba en su apogeo Sino también arrojará luz sobre uno de los más grandes misterios de la historia ¿Por qué Akinatón y Nefertiti decidieron trasladarse a Amarna? Que fue la capital del nuevo imperio La región en la que se construyó una nueva capital en el siglo XVI a.C. Oye, interesante Anillos, escarabajos, vasijas de cerámica y ladrillos de adobe Con el cartucho de Amenhotep III confirmaron la datación de esta ciudad Que, según la referencia histórica, albergó tres palacios reales de este faraón Así como el centro administrativo e industrial del imperio En los siete meses de excavación se han logrado desenterrar varias áreas Se ha encontrado una panadería ¡Cacha! Una panadería, güey ¿Una panadería? Sí, ¿cómo te das cuenta que es una panadería? Hay un símbolo de la Unión Española metido ahí, no sé, güey Una gran cocina con hornos y cerámicas para almacenar alimentos Por su tamaño, creen que atendía a un gran número de trabajadores y empleados También han desconvierto parcialmente el distrito administrativo y residencial En esta área está cerrada por un muro en zigzag Con un único punto de acceso Que conduce a pasillos internos y áreas residenciales Lo que hace pensar al arqueólogo Que servía para encontrar la entrada y salida de esta zona Como acceso de seguridad También han hallado un taller con moldes para la producción de amuletos delicados Y objetos decorativos Y una zona para la fabricación de ladrillos usados en la construcción de templos Y que llevan el sello con el cartucho del faraón Amenhotep III O sea, carlita de cuestiones, la cagó Oiga, profe, ¿y cómo podría, en cierto modo, cambiar la historia que conocemos de Egipto con este hallazgo? Porque con esto nosotros vamos a ver cómo era el día a día de los egipcios En qué pensaban rutinariamente Cómo eran, por ejemplo, su rito A qué dios le rezaban, por ejemplo En qué momento se puede saber todo eso Con lo que hay Si caminaban de lado, ¿no? Claro, sí Por ejemplo, dice En todas las zonas excavadas se han encontrado herramientas Que fueron utilizadas en alguna labor industrial Como aparilar o tejer Y se han desenterrado restos metálicos Y de fabricación de vidrio Aunque no se ha hallado la zona donde se realizaba Dentro de una de las habitaciones se encontraron dos entierros inusuales De una vaca o un toro Que se están investigando, aunque es más sorprendente El entierro de una persona A la que han hallado con los brazos extendidos a los costados Y restos de una cuerda enrollada alrededor de sus rodillas Extraño Te extraña, ¿eh? Extraño el rito funerario Para ser egipcio Que embalsamaban todo Sí, es muy extraño La inscripción de un recipiente revela los nombres de personas que vivieron y trabajaron en la ciudad En la época de Corregencia De Amenhotep III Y su hijo Akinatón Lo que confirma que la ciudad estaba activa en esas fechas Al norte del asentamiento se ha descubierto además un gran cementerio Cuya extensión aún no se ha determinado Se ha encontrado un grupo de tumbas excavadas en la roca De diferentes tamaños A la que se puede llegar a través de escaleras excavadas en la roca La investigación continúa Y la misión confía en hallar más tesoros arqueológicos A lo mejor hay más ciudades que habías enterrado Es que yo creo que encontraron la punta del iceberg Sí O del iceberg, como dirían los españoles ¿Y cómo tanta arena para esconder tanta cosa? Es que, ojo, eso es el paso del tiempo Una pura tormenta arena Imagínate lo que hizo con el barco que estaba en el canal de Suez Una tormenta arena fácilmente te puede tapar una ciudad en un par de días De veras Se imagina hubiese tapado el barco de esa arena Fue un hallazgo arqueológico Ahí encontraron a Play 5 dentro En la arena Oye, pero en verdad, a ver ¿Qué es lo que tenemos acá de más importante? Porque cualquiera puede decir Ya encontraron una ciudad Ya encontraron a un buen muerto que tenía los brazos abiertos Claro ¿Qué es lo importante en este caso? ¿Qué es lo importante? Primero, saber que los locos producían cosas industrialmente ¿Tenían maquinaria para eso, o no? Tenían maquinaria ¿A qué me refiero con esto? Que producían en serie O sea, si se encontraron moldes para fabricar Adornos Significaba que esto lo rellenaban Abrían, sacaban Volvían a cerrar Rellenaban, abrían Por lo tanto, estos moldes Funcionan para realizar producción en serie Eso significa que La gente los consumía en cantidad Porque no son personalizados Pero la investigación no ha terminado A lo mejor la weá decía por ahí Made in China, ¿o no? Capaz Sí, vos Made in Tebas Hecho en Pomaire Una vez así Claro Entonces, hay que esperar Sí, hay que esperar que salgan Y obviamente que se interprete como corresponde bien todo este tema de lo que se encontró Lo que pasa con los arqueólogos Es que ellos revisan Y uno dice Ah, pero cómo estos locos saben Dónde buscar Dónde buscar Y qué comía que hacía esta gente Claro, porque Obviamente ellos son especialistas en esto Y más encima Hay escritura Entonces, si hay escritura Te va a contar Qué es lo que hacían diariamente Entonces Es una cosa histórica No prehistórica Entonces, espectacular El descubrimiento este Nos va a dar muchas luces De también por qué Que a lo mejor incluso se logra descubrir Por qué Tutankamón Cambia El culto solar ¿Qué es el culto solar? Porque antes Los egipcios tenían un culto al dios Atón Y Tutankamón Lo cambia al dios Amón ¿Y en eso en qué cambia? ¿En qué afecta a Boca? En qué afecta a Boca Que Tutankamón considera que ese es Amón es el único dios Ah, ya Y quería volverlos monoteístas Entonces, por eso Supuestamente A Tutankamón se lo piden Unos sacerdotes Es lo que está como Investigado Se supone que ocurrió eso Que se le piden Unos sacerdotes Y toman el trono Y vuelven a A colocar el nombre de Atón En alto Y Y sigue siendo politeísta Entonces A lo mejor vamos a ver A ver qué mierda pasó De verdad Para que Tutankamón Hiciera eso A lo mejor Amaneció de mala Nomás ese día Quiso cambiarle el nombre Claro Ya es de la corta noche Tutankamón muere Tutankamón muere Cuando tiene 16 años apenas ¿16 años? Sí Y es loco Ya había cambiado Bueno, como era Hijo del dios De hecho mismo se cambia el nombre A Amón en vez de Atón Acuérdate que estaba Antes gobernando Akin Atón ¿Akin Atón? Atón, sí El nombre Atón es el nombre del dios Y Akin es como el enviado Tutankamón Es por el dios Amón Y ahí estaba Hubo una guerra religiosa Sí, hubo una guerra religiosa En Egipto Muy, muy, muy importante Es súper entretenida La historia egipcia La historia egipcia Sobre todo del imperio medio ¿Sí? Pero, sí Es muy, muy entretenida Así que la gente Si le picó el bichito Le recomiendo Hay unos documentales muy buenos En YouTube Que en YouTube está todo, hermano En YouTube está todo Sí, y ahí En revistas especializadas También puede encontrar Varios La historia contada de Egipto Como correspondiente En Wikipedia Puede encontrarlo Pero tenía recursos Obdivisuales muy interesantes Así que Se la recomiendo Increíble en el diente En la historia egipcia En Chedenía Buena, profe Oiga, gran hallazgo El que se hizo Sí, espectacular Espectacular Sobre todo en tiempos de pandemia Sí Muy, muy interesante, profe Es un rayo de esperanza Y no de desesperanza Capaz que encuentran Algún jeroglífico Alguna hueá Que diga que Esta es la última pandemia Del mundo Y nos vamos a ir Toda la mierda Capaz Te imagina Sería bravo Te imagina, profe Y más encima Encontraron a un hueón muerto Allí abarrado a la rodilla Raro Eso sí que es raro Yo creo que En algún momento Van a encontrar Qué significaba eso Para mí que era De tener esa aparición Ahí está Lo trasladaron De pis agua Para allá Capaz Oiga, pero no Está interesantísimo En carle el diente E informarse más Sobre todo este hallazgo De los faragones Y los egipcios Y toda la Sí, entretenida La historia de los egipcios Sí, pues Ahí también aprovechemos De cachar Qué pasó con la cuca Y con la lux Sí Sí, pues Y Don Station Viene una Bueno, una nueva La sesión Si ya está más rato La tenemos hace rato Pero Dígalo a usted ¿Cómo tan Cuyón? Excelente Le salió del alma Me salió del alma Sí, pues, profe Es que mire Lo pongo en contexto Hace unos días Anda un video Que se ha viralizado Por redes sociales Por mensajes de Whatsapp Por todos lados ¿Ya? De un Suso dicho De un Weón Pa' que estamos con cosas Que le lleva Serenata A su novia En un pueblo De Colombia Entiendo que es Ah, qué lindo ¿Ya? Es muy romántico Le lleva serenata A su novia Y va con los mariachis Y justo Estaba grabando Ahí uno de los vecinos Conversando con una viejita Y se acerca La típica vieja chepa Del barrio En el video Se ve que El lugar No es muy populoso O sea No es muy Digamos Digamos Cuigo Por decirlo así No es muy elegante Acaudalado Es como normal Entonces se ven Varias casas De segundos pisos Y él Va a entregarle Serenata A su novia Quien Pretende Que salga Por la ventana A escucharlo Románticamente Entonces Claro Empieza la serenata Y la mina Tiene la luz prendida Supuestamente En su pieza Y se ve una silueta De dudosa reputación En donde la mina Se está mandando A la mansa conferencia Y ella Ya estaba haciendo Caraboque De serenata Sí Ya estaba cantando Cerrado Y los mariachis Ahí se sorprenden Y él ya Se empieza a lamentar Se sienta a llorar Sí Porque más encima En una se ve Que la mina Como que se ha vuelto Así como Dejale A lo doggy style Claro Prueba el micrófono Por el otro lado A ver si tome Un, dos, tres probando Lo están enchufando Claro Entonces ella Se percata del hecho Y dice Oh Me pillaron Caspita Claro Y ahí apaga la luz La cosa es que ahí Ya apaga la luz Quedan la masa cagada Los mariachis Entre cagados La risa Y sorprendidos El supuesto novio Que iba a dejarle serenata Cabizbajo Triste Y Lloraba Y lloraba Y lloraba Y luego hay una segunda parte Del video No sé si usted la alcanzó a ver No sé si la vio También circuló Pero es muy cortita Sí, sí, la que se, sí En donde ella sale a pedirle Como perdón Así le hablemos Él le tira las cosas en la cara Pero después Luego sale diciendo Que la había perdonado Pero como tan Hueón Pero como tan Hueón O sea El otro se lo puso Hasta por la oreja Y el hueón La perdona Don Stetcher ¿Usted sabe Qué día fue eso? Eh Específicamente Déjeme Déjeme ver No, ¿Usted tiene la información ahí? Yo estoy seguro Que fue un día viernes ¿Fue un día viernes? ¿Por qué? Sí, porque Era día viernes de silueta Sí Ah, yo pensé Que era un sábado Santo No, ahí estaba Skinner también ahí Jugando ahí El viernes de silueta ¿Viernes de silueta? ¿Qué podría haber? Hoy salieron Calitas, pero calitas Calitas de memes Con esta cuestión ¿Sí? Pero mucho, sí, mucho ¿Y cuál de todos Mejor o sea? La verdad No vi muchos memes Porque me pareció Un poco Raro el video En el sentido De que Como tan weón O sea El tipo Primero La cacha O sea La descubre Que está Siendo Mañatada Por otro individuo Y luego la perdona Pero como tan weón Sí Hoy en verdad Sí weón Como tan En verdad es muy No lo sé Rick No lo sé Rick Parece falso Oiga Pero para la gente Que vio ese video Y lo compartió Y se rió Y se ha cagado la risa Con los memes Y todo eso Acá Estamos por informar Claro ¿Ya? ¿Y les tenemos algo que decir? Sí pues Les tenemos algo que decir Que el video Lamentablemente Es un fake Sí Exactamente No pero Pero lo que leíamos A decir a la gente Pero como tan weón Pero como tan weón Es que caímos nosotros Todos caímos Yo pensé que era verdadero Y yo dije Oh pobre weón No claro Yo también Solidarizamos con el weón Dijimos Un soldado caído más F por ese soldado F por ese soldado La cosa es que miren Acá le voy a leer un poco la noticia En donde dice El contexto Ya de este video Y también Digamos la noticia real De lo que pasó Dice así Dice Trató de un montaje Por la creadora De contenido La abuela Quien fue La que Lamente Detrás de este video viral No fue Papel Agilo ¿No? No La abuela La que sale al principio Del video Claro La que dice Ay que linda La serenata A mi nunca me han traído Serenata Ella se llama Aleida Galiria Echeverry Ese es el nombre real Que recibe la abuela Tiene 56 años Y es residente Del municipio De Chinchiná En el departamento De Caldas Supongo que esto Es en Colombia Colombia si Donde está el equipo Once Caldas Imagínate La abuela Tiene más de 7000 Seguidores Ah chucha Otra vez la chino Back profe Si 700.000 Seguidores En su cuenta de Instagram Si que nos preste alguno Si En todo caso Quien quisiera ser la abuela Vamos a tener que hacer El video así profe Si Con un puro viral La hacemos Si pues Se me ocurrió Una idea mejor Digamos que tenemos cáncer Y nos vamos a morir Así tenemos 2 millones Suscriptores Oye de veras Para que Diosito Nos salve Claro Después se nos apareció Se nos va a aparecer Jesús Y va a decir ¿Cuántos likes tenis? Claro Mil 199 Era Era Te diraste Te pedí 200 Claro Mire Siguiendo con la noticia Dice Acá Que Sobre el tema Varios usuarios Han asegurado La falsedad del video Sacando de duda Muchos que cuestionaban Y creían Que la vergonzosa escena Del video Era muy real Incluso En redes sociales También se dio a conocer Otro video En el que la abuela Muestra el supuesto Detrás de cámaras Del video En donde Se aclaró Cómo iba a hacer La toma Y de qué manera Se iba a dar A entender la situación Para quienes vieran Y compartieran Las imágenes Entonces Caímos Profeo redondito La verdad Pero mira Si lo hizo la abuela Si un aplauso Un aplauso Salió bueno El video Se las mandó Si Porque ella ni siquiera Es la protagonista O sea Ella es la que dice Ay que lindo Serenata Vamos a verla Y la reacción Y uno cae La reacción de los marechis También Bueno Empiezan a tocar Y dicen Ah puta madre Empezan Si así como Ay no Ya toca Toca Y se animan Como a tocar Tocan como 5 segundos Y otra vez Oiga pero yo creo Que esto Igual Debe pasar En la vida real Yo creo que a más de alguno Le ha pasado O Porque supuestamente Tú voy a hacer una serenata Y en teoría A ver Partámosla ¿Para qué hacer una serenata? Uno Para pedir perdón Si O para pedir matrimonio O para pedir matrimonio Claro O porque para ir a declararte Con una serenata No es como No Es que No sé Debe quedar algún romántico En estos tiempos Si pero Está bien ser romántico Pero otra cosa Es ser weón Como tan weón Como tan weón No Lo que yo creo Es que Muchas veces No sé Por la mina Está tan enojada Que aunque le lleve serenata A tirar todas las cuestiones Por la cabeza Claro Yo me acuerdo que una vez Mi ex me decía Ni si te ocurra weón Traerme la tele Ni llevarme a donde La señora jueza Ni Ni a infieles Ni a Ni me llegáis serenata Ni a esas cuestiones Porque te voy a dejar un ridículo Yo ups Ya Ya listo Mensaje entendido Y después te dicen Y por qué nunca me estoy Serenata ¿Por qué no he llegado con flores? Claro Así como Ay que lindo Me encantaría que hagan ese gesto Y tú Claro Que mierda la entiende weón Si pues Pero la verdad que yo creo que como él Hubiera nacido realmente Muchos soldados caídos Han habido muchos soldados caídos Muchos casos como eso Si hay que hacer un Como se llama esto Un F Por todos esos soldados caídos Y que no caigan en la desesperanza Que si ellas lo rechazaron No significa que otra mujer Bueno si Si te rechazaron Soy feo No tiene ni un brillo Si Mátate weón Mejor ya Claro No te queda otra weón Pero ve Eso también nos da a aprender Que no Tenemos que creer Todo lo que sale En redes sociales Ni todo lo que sale En internet Uy Que importante Que importante Porque siempre agarramos papas Y siempre andamos viralizando Que al final Pueden ser mentiras Pero mira Mientras se ha entretenido Yo creo que igual vale Si obviamente Que no le hace mal a nadie Si esto También es entretenido Si Ver una situación así Obviamente que Pero que tuvo producción El video Tuvo producción El video Si Tienes que colocar Una luz Bien fuerte Apuntando Atrás de ellos Para que quedara La sombra Claro Yo ahora Me acuerdo No se La flaca Habrá estado actuando La flaca Habrá estado actuando Si era todo un montaje El teatro Hay que vivirlo Claro Así Con pasión Claro Si por si acaso Por si acaso Si por supuesto Yo me acordaba No se si usted vio La película De Austin Power Si En donde En una escena Austin Power Va a una carpa A investigar Y va con Va con la mina Y Austin Power Se agacha A investigar el piso No me acuerdo Que cosa Y había un bolso Y llegan Los tipos Del pelado Ese Como se llama Que tenía El mini No me acuerdo Como se llama El Dr. Evil Para esa cosa El Dr. Evil El Dr. Malito Claro Si Y empiezan a ver La silueta Porque también Había una luz Así que Daba contraste Y Austin Power Estaba ahí Agachado Y empiezan a sacar Un paraguas Le saca Un escritor Una polachina Una polachina Muy bacana Muy bacana Se que la vamos a buscar Esa escena Y la vamos a subir Al facebook Para que la gente La pueda ver Y se pueda cagar De la risa Y a lo mejor Ahí se inspiró La abuela Colombiana Yo creo Pero de que lo hizo bien Tiene que haber ganado Seguidores como mal En la cabeza No Imagínense el video Cómo se viralizó Yo no sé Si habría estado En Youtube En las visitas Que habría tenido Yo creo que si Mira Yo me acuerdo Que ese video Me llegó un día Temprano en la mañana Y después me lo reenviaron Como tres veces De tres grupos distintos Entonces que no A esta cuestión Ya explotó O sea Claro Era demasiado viral Si pues Así que Pero era muy cómico Si Póngale producción Y cuidado con la silueta Si Y cuidado con la silueta Eso Revisen la noche Silueta los días viernes Si Oiga Estamos más que pasado Si Entonces vamos a una pausita Y ya volvemos con más De Capital de los Simios Déjale La Capital De los Simios Quédate en casa Con Rolandino y PTV La nueva forma De ver televisión Más de 4.000 Canales en vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos todos los canales Premium de cine Deportes Adultos Y más Contenido VOD Más 11.000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple TV Y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Solicita tu demostración Grátis de 3 horas Y si mencionas Al programa Capital de los Simios Tendrás un descuento Al contratarlo Para más información O consultas Visita la página oficial De Facebook www.facebook.com Rolandino y PTV O comunícate directo Por WhatsApp Al Más 569 78 69 08 12 Más 569 78 69 08 12 Rolandino y PTV La nueva forma De ver televisión Estamos de vuelta Una vez más Con su programa favorito Denominado La capital De los Simios Oh yeah Oh yeah Con el profe Ejale Y Don Estéichon Si pues Si pues Ve la Chinovac Si yo insisto Profe Me tienen cagado Te tienen cagado La Chinovac Si Y me toca Pronto la segunda dosis Yo creo que Ahí va a quedar parejito Si Me tienen que Como a Ecualizar Con la otra Dosis Oiga profe Pero cuéntale a la gente Donde nos puede encontrar Excelente El día lunes Tempranito en la mañana Usted nos puede encontrar En Spotify Capítulo nuevo Todos los lunes Obviamente nos puede escuchar El martes, miércoles El día que usted quiera Pero el día lunes En la mañana tempranito Usted camino para la pega Se va a encontrar Con un nuevo capítulo De la capital de los Simios El mismo día lunes A las 10 de la noche En punto FM Punto FM Con nuestro amigo Paco Ahí usted También podrá Podrá encontrarnos El día martes Aparecemos en Youtube Porque en Youtube Está todo en mano Entonces ahí aprovechamos De subir el capítulo Completo Y además Durante toda esta semana Vamos a estar subiendo Recomendaciones De los nominados A los premios Oscar Así que estén atentos muchachos Que esta semana Se viene la película El padre Y el Jesús O sea Esa misma Judas Y el Mesías negro Así que La vamos a tocar En el próximo bloque Tenemos Facebook Capital de los Simios Usted lo encuentra ahí Tenemos El correo Si usted nos quiere escribir Como Nuestro Amigo y auditor Donde lo tengo Por acá tengo Don Juan Soto Don Juan Soto Perdón Nos dice lo siguiente Me gustaría saber Cómo puedo participar Opinando en línea En su programa Discrepo con algunas cosas Que dicen Están desinformados Don Juan Don Juan Evidentemente Lo invitamos A que usted nos vuelva a escribir Y nos diga En qué estamos equivocados Cuál sería su Cómo decirlo Su Lo que usted cree Soporte Su apreciación Claro Su apreciación Es lo que nosotros Estamos equivocados Y ningún problema Y lo decimos al aire Perdón Y hacemos las correcciones Que hagan falta Porque aquí también Nosotros no sabemos todo Y estamos para aprender Así que Bienvenidos Con nosotros Un poco Si bueno Bienvenido Y toda la gente Que quiera escribir También Bienvenido sea Vamos a habilitar Un whatsapp Pronto Para que ahí Usted pueda enviar Los mensajes Y nos pueda agarrar A putear bien ahí Y los vamos a sacar Al aire también Para que Si pues Para que participen También con nosotros Ahí Y vamos a sacar Al aire todo Claro Las putear Las felicitaciones Todo Los audios Claro Capital de los simios Arroa gmail.com O también desde la página web De la radio .fm.cl Ahí usted puede escuchar El programa Y mandarnos un correo Así que Bienvenido sea Don Juan Soto Escríbanos nuevamente Y indíquenos En qué estaríamos Desinformados Para que Podamos hacer las correcciones Que corresponden también Y que nuestra gente Que nos escucha También se entere Si Porque de repente Nos mandamos unos mantelazos Así que También corríjanos Sí Sí pues Oiga profe Y bueno De nuestra sección Chile al día Chile al día Con el profe Este hecho Así pues Ahora sí Pues profe Así corresponde Ahí sí Entonaito Entonaito Como corresponde Exactamente Muy bien Oiga profe ¿Qué tenemos para esta semana Don Estechon? Acá dice la pauta Con platita Baile al mono Se aprueba Bono de 500 Luquita Éjale Para acabar Con la desesperanza Que está reinando En este momento Sí pues Ir con las deudas Que se vienen Y van a ir Acumulándose Porque no se puede Trabajar No se puede vender No se puede hacer nada No se puede hacer Ninguna cuestión Entonces Dice ¿Quiénes Y cómo van a recibir El bono de la clase media De las 500 Te lo quita Con su cuenta Root Usted va a poder Ingresar a una plataforma Que va a disponer El servicio de impuesto interno Y ahí le van a decir Al tiro Si usted Va a obtener O no va a obtener Este bono ¿Hay que tener activada Una cuenta Root? ¿O solamente por yo Tener Root Tengo una cuenta Root? Ni lo uno Ni lo otro Sino todo lo contrario Usted por tener un Root Puede optar a la cuenta Root O sea Se supone que Tu cuenta está reservada En el banco estado Pero eso no significa Que esté activa Tú tienes que activarla Y para eso Hay que ir a cuidar Al banco Hay que ir a cuidar Al banco Ahora Tú con tu Root Lo que puedes hacer Es ingresar a la página Del impuesto interno Y ahí En un link Que va a ver especial Te va a decir Si usted puede obtener O no obtener el bono En caso de obtenerlo Ahí tú puedes agregar El método de pago Que sea más conveniente ¿Y cuáles son los requisitos De este bono, profe? Porque no es como Los bonos que vieron Anteriormente, ¿o sí? Sí, mira El primer requisito Tiene que ser que Tu padre, tu abuelo Y tu tatarabuelo Estén vivos Y que tengan más de 99 años Y ellos te tengan Que acompañar a retirar Y para la lista con la fea Ellos te tienen que Acompañar De cualquier requisito ¿Usted se merece La declaración De Estados Unidos La fea Le preguntan al ministro Y voy a ocupar Las palabras del ministro Y en este caso dice ¿Quiénes recibirán El bono clase media? Quienes tengan Ingresos formales O sea Todos aquellos que Trabajan vendiendo Cositas Cagaron Ingresos formales Esa gente va a fuera Sí Entre el salario mínimo Y hasta 2 millones de pesos Sin embargo Para las personas Que se encuentren En el tramo Entre el salario mínimo Y los 408.125 pesos No va a ser necesario Que hayan experimentado Una caída del 20% En su sueldo Esas personas recibirán 500.000 pesos En cambio Aquellas personas Que reciben Entre 408.126 pesos Y hasta 2 millones También podrán solicitar Este bono Pero siempre Y cuando Hayan experimentado Una caída De 20% O más En su ingreso La persona No tendrá que acreditar Esta baja Con documento Al postular Esa información Ya la tiene El Servicio de Impuesto Interno Están todos fichados Oiga Tengo Completamente Identificados A todos Identificados Señores ¿Qué trámites Deberán hacer los beneficiarios La que realiza el depósito En tu cuenta corriente O por tu caja De banco de estado? A partir de un millón Y medio de pesos Hasta los 2 millones El monto Va decreciendo ¿Cuánto reciben entonces Los beneficiarios Que están en este tramo? Para los que van Entre un millón y medio Y un millón seis Cuatrocientas lucas Entre un millón seis Y un millón siete Trescientas lucas Y así va bajando Hasta las cien lucas Dice ¿En qué consiste La entrega adicional Del bono clase media? Porque hay un bono extra Dice El bono complementario Va a depender Del tamaño de tu hogar Si un hogar Es de cinco personas Y hay dos trabajando Con el salario mínimo Esas dos personas Van a recibir los quinientos mil Si en tu hogar Además tienes tres personas Por ejemplo Adultos mayores de sesenta y cinco años Niños O alguna persona con discapacidad Recibirás un bono Complementario Que parte en ciento veinticinco lucas Si son dos personas anexas A las que reciben El salario mínimo El bono es de ciento ochenta y siete Y si son tres de dos cincuenta Y así Pero acá hay requisitos Chivo ¿Necesito estar en el registro social de hogares Para obtener este complemento? Sí Ah ya Fuiste bueno Pero no lo necesita el bono clase media Es solamente para el segundo bono Ah para el complemento Si la persona no estuviera en el registro Que tiene que acceder Al sitio de registro social de hogares Para ingresar su incorporación Háganlo Métanse al registro social de hogares Aunque estemos todos fichados por eso Pero no importa Ahí va a obtener los beneficios Los jubilados también son beneficiarios Pensionados del sistema activo De renta vitalicia Y de retiro programado Que reciben menos de cuatrocientas ocho lucas En el caso de los de retiro programado Se requiere una pensión mayor a la básica solidaria Ciento siete lucas Esto porque las personas que están bajo La pensión solidaria Deberían estar incluidas como beneficiarios del IFE Ingreso familiar de emergencia Así que Me dijo Mariano Profe con tanta información Sí Mira A partir del diecisiete Ingresáis tu root Si vais a obtener plata Te van a avisar Si no Te van a avisar igual Así que Más tramite que ese No voy a hacer Ahora No se tomen la leche Antes de ordeñar la vaca Ojo No se gasten la plata Antes de recibirla Claro Pueden pasar algunas cositas Por ahí entremedio O sea Hay que meterse a postular Y si a usted por ejemplo Al dar enter Le sale la foto de Pato Yáñez Es porque no lo va a recibir No, no, no va a recibir Ahora O como ese clásico chiste Que decía Quiero saber si voy a recibir el bono La que se va a ver las cartas Y el sale es pura La J, la A, la J, la J, la A Claro Va a donde la tarotista Claro No hubiera sido más fácil darle el bono a todos No me da Es que hay mucha plata Hay mucha plata Entonces no lo van a hacer Eran muchas lucas las que dan el juego Si le dio tantas lucas en Joy Le puede dar de Ah, sí Me voy a poner socialista En esta pasada Le podría haber dado plata al pueblo Pero la verdad es que Los requisitos son muchos O sea Encuentro yo que son igual rebuscados Porque queda mucha gente afuera La gente que trabaja informal Que no está inscrita en el registro social de hogares Porque igual Inscribirse O hacer el trámite También es un gorroso Sí, pero Son más que hay que hacer Sí, pero por ejemplo Gente de De mayoridad Que no tiene el acceso Ni tampoco la capacidad Como para hacer ese trámite en internet Por ejemplo Yo tengo casos de cerca De parientes muy cercanos Que son mayores de edad Que no han recibido ningún tipo de bono Ninguna ayuda Porque ¿Por qué no están inscritos? No, si están inscritos Lo que pasa es que aparecen Por la pensión Que reciben Que es una pensión Aproximadamente De 160.000 pesos Que ellos no son Calificados Para recibir el bono Ah, son millonarios Claro, son millonarios Sí Entonces, claro Si no reciben más de Por ejemplo 101.000 Como decía usted Algo así 107 es la pensión básica Claro Si reciben más de eso Son millonarios Entonces ya no califican Por lo que van a las 500 lucas Pero 160 lucas no alcanza No alcanza para nada Las 160 lucas Para nada Y ojo Que sobre 400 lucas Entre comillas Se tiene que demostrar Bueno, el servicio Impuesto interno Va a demostrar De que tú tienes una baja Del 20% del sueldo Entonces igual es complicado Porque si tú ganas 500 lucas En el fondo Tenés que estar ganando 400 O sea que te hayan bajado El sueldo sin lucas Claro Y a mucha gente No le pasó eso A mucha gente mantienen El sueldo Entonces no va a recibir bono No, po O sea, las personas Que yo le digo No califican para este bono Clase media No califican para el IFE Bueno, a veces la tienen Que arrascar solo Claro Lamentablemente Lamentablemente Sí Y al papá Estado No se le va a uno Entonces Los locos saben Por tu tema de cotizaciones Cuánta plata te han dado Sí, pues Bueno Bueno, lamentablemente Mientras otros Hacen lo que quieran Salen sin permiso Claro Ganan plata Oye, pero nos falta ver Primero Antes de ver a este caballero Echémosle una miradita A la fecha De cómo van a quedar La elección al final Ah, de veras Pues profe Porque tenemos que informar A la gente de eso Sí, pues Se cambió todo el El esquema El esquema, sí Por ejemplo Las campañas políticas Van a ser del 29 de abril Al 13 de mayo Vuelven las campañas políticas Ah, van a volver la franja Sí, del 29 de abril Al 13 de mayo La elección de alcaldes Concejales, gobernadores Regionales y constituyentes Va a ser el día 15 16 de mayo Del 10 y el 11 de abril Que debería ser este fin de semana Pasan al 15 y 16 de mayo La inscripción de primarias Presidenciales Y parlamentarias Pasa del 4 al 18 de mayo La segunda vuelta En elecciones De gobernadores generales Regionales Pasa del 9 de mayo Al 13 de junio Los alcaldes electos Van a asumir En vez del 24 de mayo El 28 de junio Los gobernadores regionales En vez de asumir El 10 de junio Van a asumir El 14 de julio Y las primarias presidenciales Y parlamentarias En vez del 4 de julio Van a ser el 18 de julio Ah, se corrió todo Se corre todo el calendario Ya Sí O sea, vamos a tener que ir a votar Otra vez Si es que hay segunda vuelta De gobernadores Bueno, ahí no va a ir a votar nadie Te aseguro que no va a ir a votar nadie Pero, ¿qué hace un gobernador? ¿Gobernador? ¿Qué influye? Sí, gobernador Para tener menos peso Que paquete cabrita No, claro No hay interés en esa hueá Nada Pero esto coincide entonces Con la votación de la primaria ¿Va a ser la misma fecha? No, se corre todo Las primarias van a ser el 18 de julio O sea, un día de harta lluvia Harto frío Para que toda la gente Vaya a votar con confianza Tranquila así Y feliz Claro, y con ganas Claro, con caleta gana Van a ir a votar Con caleta gana Van a ir a votar Pobre apoderado de mesa Bueno, los abocados de mesa Bueno, sí Yo creo que esto lo hacen con su que también Porque la gente sabe que ya hay mucho O sea, los políticos saben que hay mucha Mucho desinterés en las votaciones La gente tampoco se ha informado Quienes son los candidatos Ni a constituyentes Ni alcalde Ni nada No, no tiene idea Están ni ahí Entonces, mucha gente no están ahí Que iba a ir a votar Y los buenos que van a salir Van a salir por unos pocos votos Lo mismo de simple Y van a salir exactamente Lo mismo de simple Viste, está la mano Ahora va a ser candidato Sí Se me fue Ser político en Chile es fácil Sí Cualquiera Cualquiera Y digo, de verdad Cualquiera Independiente de su nivel cognitivo Puede llegar a ser Electo Diputado, por ejemplo Exactamente Oiga, pero no hay un mínimo Que le piden No hay un mínimo de requisitos Educacionales Que le piden a los políticos Para que puedan ser candidatos Cuarto medio Eso es todo Eso es todo No tienen que tener ningún título Ninguna Ni dar una prueba Nada Ni rendir el CIPSE Ni una cuestión Mira, algunos les piden Que sepan cantar ¿Sí? Sí Pero cantan mal también Cantan mal Como el Como el siguiente diputado Mira, me voy a poner Rosa Guadalupe ¿Ya? Acompáñenme a ver La siguiente historia Esta triste historia Esta triste historia Es claro Esta triste historia Diputado Florcita Alarcón Más conocido como Florcita Motuda Es detenido por infringir Código Sanitario ¿De verdad? ¿Se llama Florcita este ven? Sí, se llama Florcita Alarcón La mamá no lo quería No lo quería No ¿Todo no lo quería? No Y él se pone Florcita Motuda A lo mejor pensaba Que era mujer Él dijo Hoy parece una Florcita Lo voy a poner así Claro Este desgraciado Dice El diputado Raúl Florcita Alarcón Fue detenido esta tarde En la 19 Comisaría De Carabineros Esto es el día 8 de abril Ojo De providencia Por infringir el código sanitario Y la ley de tránsito El parlamentario fue fiscalizado En un control sanitario Sin embargo No contaba Con un permiso de desplazamiento Válido O sea Andaba sin permiso Además se encontraba manejando En un vehículo Sin la documentación vigente ¿Qué significa esto? No tenía permiso de circulación Ni pago de patente Ni revisión técnica No obstante Luego del control De detención Realizado en providencia Fue dejado en libertad Y fue acitado a declarar Los próximos días La información oficial Dicta que Alarcón Fue fiscalizado Mientras se encontraba Dentro de su vehículo Estacionado entre las calles Avenida Bustamante Cabe mencionar Que el auto presentaba Indicios de haber sido chocado En su costado derecho En el control Se consultó la patente Del vehículo Y que se encontraba Como ocupante El diputado Raúl Alarcón Sin embargo Cuando se le pidieron los papeles Este presentó Una documentación vencida Además no contaba Con el permiso De desplazamiento requerido Florcita Motoda Intentó defenderse Argumentando que contaba Con foro parlamentario Y no lo necesitaba Bueno Poco Gutiérrez Si Además que se desplazaba A comprar unas cosas Para su hija Sin embargo Fue detenido de igual forma Debido a que Las autoridades concluyeron Que no se encontraba En ejercicio Sus funciones Doble sanción máxima Para Florcita Motoda El diputado Raúl Florcita Alcón No ha tenido una vida Tranquila en los últimos meses En enero de este año Fue máximamente sancionado Doblemente Por la filtración De fotos íntimas Del parlamentario Él salía mostrando La de Biuca Si Su vergüenza En el parlamento En esa instancia Se determinó Que se aplicarían Los dos castigos máximos Que instruye el reglamento Dos censuras Para el diputado Alarcón Y dos multas Correspondientes Al 15% de su dieta Se ha estimado Que cabe Acumular ambas faltas Cometidas por el diputado Al tratarse de conductas Distintas Claramente diferenciables Que infligen gravemente La obligación impuesta A la investidura del cargo Indicó el presidente De la cámara Bueno Hay que Hay que destacar Que Florcita igual No fue como El barbón Hugo Gutiérrez ¿Ya? Ah, sí No fue No tiró la pachotada Encima Tampoco el cargo Eso fue Humildemente detenido Nomás Por hueón Debería haber estado La sección anterior Sí Debería haber estado Pero como tan hueón Pero El tema es Profe Los diputados No tienen un permiso Como especial Para poder circular Dentro de La pandemia Dentro de las comunas En cuarentena Sí O tienen que sacar El mismo permiso Que todos sacamos El diputado Los diputados Tienen un permiso especial Por su calidad de diputado Pero siempre y cuando Esté relacionado Con las funciones De su cargo O sea Si pillan a un parlamentario Dentro de un supermercado Comprándose un Pañal Por no decir otra cosa O dentro del jumbo Con el carro llena Claro Que evidentemente Sea para él No tiene por qué Ahora Un diputado Tiene que estar En el distrito Donde se escogió Entonces por ejemplo Si lo hubieran pillado No tengo idea En qué distrito será Pero no es el distrito De Providencia Me parece que estaba Para el sur En la séptima región Por ahí salió electo Entonces si lo hubiera estado allá Ahí no hay ningún problema Porque él estaba Dentro de su distrito Pero él no está En su distrito Entonces no No tenía nada que hacer Más encima Eso tampoco quita Que el auto Este sin revisión técnica Sin permiso de circulación Sin seguro obligatorio O sea el buen Está infringiendo Todas las normas Para mí que este Salió a comprar copete Capaz Y si está por ahí En Bustamante con seminario A lo mejor Alguna botillería abierta Algún clandesta Claro Anda comprando verde También Pero bueno Yo creo que Ni siquiera por curado Le va a salir esta vez Tampoco le salió Ni por curado El tema de La supuesta violación Que había cometido Bueno eso está en investigación Sí pero Aún Es que ni siquiera Lo desaforaron Entonces no Porque para poder hacer En las investigaciones Es que hay que desaforarlo No desaforaron a nadie Acá por Frofe Deberían en todo caso Pero bueno Ya el daño de este hecho Le queda este daño Y el problema es que Frosita Motuda Ni siquiera salió electo por él Él fue arrastrado En la lista Entonces Yo me acuerdo Cuando salió Yo me acuerdo Cuando salió Y quedaba Y quedó así como Atónito Porque había salido electo Y estaba asustado Y decía Yo que chucha O que trasera ya Sí porque si él no sabía Él dijo que más que nada Fue como una morada Ir por el partido humanista Y que Y me encima sale electo Y me encima sale electo Y ahora la plata Que está recibiendo Está feliz Aunque ojo Que todos estos políticos Le dan por lo general La mitad del sueldo Se lo dan al partido ¿Sí? Sí Se lo dan al partido Sí, pues donde crees que sacan Las campañas Para la plata Para la campaña Para la gigantografía Y todas las cuestiones Entonces Giorgi tú tenía razón Chivo O sea Es una cosa sabida De que los parlamentarios Donan la mitad de su dieta Para el partido Pero no es una obligación Ah Entonces él No era que fuera así Como que el que le está ayudando A los pobres No, no Igual está dando la pata al partido O sea Que es lo que hacen casi todo Algunos no lo harán Pero el que no lo hace Después que no piense en la reelección Porque el partido no lo va a llevar Ah, ya, claro Entonces igual queda como A tu criterio Pero con esa plata El partido apoya a los candidatos Más chicos A concejales Por ejemplo Porque hay muchos candidatos Que no ganan Entonces Y el partido necesita de plata Para poder No sé Para tener las sedes distritales Las sedes regionales Imagínate que el mismo diputado Que está en un distrito Tiene que costear una oficina Tiene que tener ahí Secretaria ¿Esas platas por ejemplo Para las campañas Y todo eso No se financian con créditos estatales? En algunos casos Pero Eso es cuando el candidato Personalmente Pide un crédito Pero El partido siempre apoya A los candidatos Con gigantografías Por ejemplo ¿Qué es lo que hacen? Usan estas telas No sé cómo se llaman Estos pasacalles De lona ¿Ya? Ya Y te pasan impresos Por ejemplo No sé Tu nombre El número de lista Y tu cara Y después tú Tienes que Comprar Ir a la barraca Y comprar palos Para armar las palomas Por ejemplo Ah, ok Pero ellos Te pasan El lienzo Que es lo importante Que es lo que sale caro Sí Entonces Es plata Es plata Y los partidos necesitan Esa plata Para Para poder financiarse De eso viven también Aparte Igual le siguen robando A la teta del estado Porque algunos Tienen financiamiento Estatal Pero Si el medio negocio Si en verdad El medio negocio Hay que ser político Si no estamos perdiendo Sí Sí Lo que nos dice No hay que ser No hay que ser profesor Oh Salvaguardando Las proporciones Profe Disculpe Oh Oh Sí O sea No como estos profesores De los cuales vamos a hablar ahora Ah, sí Sí Mira No, porque usted es un buen profesor Estoy igual que En un rogopop No, bueno Si estos profesores Estos profesores Vale, caña Pero tú no O sea, tú Es que yo soy profesor Es que yo soy profesor Es que tú No, que no me van a entender Es que tú eres diferente No, soy como estos profesores De acá Ese gag se llamaba Amigos Que era en plan Z Oh, que era Era muy bueno Querido amigo Compañero de Tertulia Hoy te hago un Monumento, juramento Monumento Monumento Era muy buena esa sección Era muy buena, profe Oiga, pero Vamos a la pauta Vamos a la pauta Sí, bueno Tenemos acá Acá una noticia que dice Apoderados del ISM De Curicó Denuncian a profesora Por cambiar la historia De Chile La cago Esto De verdad Que viven En su En su Fantasía Y se la creen Sí Bueno ¿Cuál ¿Cuál es el contexto de esto? Una profesora Estaba dando su clase Por Zoom Cuando se manda El siguiente speech Dice La verdad es que Es un tema todavía En investigación Porque Luego de que Allende muera Invitan a los periodistas A entrar a la oficina Del presidente Y donde supuestamente Allende Se ha disparado en la boca El proyectil sale por la cabeza Con una arma Regalada por Fidel Castro Eso es lo que sale En las noticias Transmitido en vivo Y en directo En ese minuto Y hoy en día Hay mucho de Puntos expresivos Muchas versiones Que indican Y están haciendo Un tema de investigación Internacional Que Salvador Allende Habría muerto Le habrían puesto El fusil en la boca Y que él no se mató Que lo habrían matado Claro Pongámoslo A raíz de un contexto De que ella estaba Haciendo clases en línea Y estaba haciendo Como historia de Chile La verdad que no entiendo Muy bien Que estaba explicando Pero un alumno Le pregunta Porque ella estaba diciendo Que Allende Lo habían matado Y un alumno Le dice que no Que Allende Se había suicidado Y ella responde Lo que usted Acaba de decir Y es terrible Porque esto fue Confirmado Por el médico Personal de Allende Que uno puede decir Ya en ese momento A lo mejor tenía miedo Pero y después Fue confirmado Por el El doctor José Quiroga Un médico Internacional Un médico forense español Perito extranjero En el año 2011 Cuando se desenterró Allende Nuevamente Y lo volvieron a revisar Se comprobó Que efectivamente Se había suicidado Y Patricio Guijón También Que fue quien presenció Quien estaba al lado Allende Que presenció Que Allende Se había suicidado Y él siempre Daba la misma declaración A ver Incluso si lo vemos Desde un punto de vista Lógico Para el relato Para la historia De Allende Queda más Con su vida Antes que estos cerdos Capitalistas Vengan y lo maten Tenía el relato Hecho Perfecto Pero si tú Vienes a decir Que lo mataron También tiene un relato Que dice No, él murió Combatiendo Hasta el último cartucho No se rendió nunca Pero como relato Es más potente decir Que se suicidó Que él preferió morir Antes de que lo mataran Sí, es como raro Pero Obvio Pues así se adoctrinan Sí, frase malbrose Él prefirió morir Antes que lo mataran Claro No, oiga Es que fuera de contexto Suena terrible ecuático Usted escucha Escucha el audio Y la profesora dice Bueno Eso está en investigación Pero a él Lo que se dice Que Sí, lo mataron Pero lo que de verdad Podemos sí Comprobar Que él Que él Está muerto O sea Sí Eso es verdad Él está muerto Bueno, sí Ya sabemos Que está muerto Pero ¿Cuál es El afán De cambiar De tergiversar En este caso La historia O sea, está bien Incluso De las dos formas Ya sea Suicidado O asesinado Lo podéis dejar Como héroe igual O sea, da lo mismo O por último Que lo tire a la talla Y diga no A él lo suicidaron No, pero no lo vas a decir En una clase O sea Yo creo que los profesores En ese caso Tienen que ser neutrales Cómo están Yo he dicho cosas así Peores Pero es que usted Usted es un profe Usted es especial Lamentablemente Con razón Estas nuevas generaciones Están así Con esta calidad De profesores Eso es verdad No, pues profe Pero mire Aparte Creo que era un curso No muy Muy grande O sea Parece que no Era de enseñanza media Recién era de enseñanza básica Por lo que entiendo Parece así No sé si era Sexto o octavo No sé si era Sexto o octavo A ver ¿Qué dice la noticia? No En esta noticia En específico No dice No Ya De qué curso era Pero parece que tampoco Eran niñitos muy grandes Entonces el tema De enseñarles Una historia Transgiversada Escucha Los va a ir Oclinando Y va a ir Haciendo Que vayan teniendo Un pensamiento Diferente A lo que es la realidad Lamentablemente Y más encima Tenemos otro caso Sí, pues que hay otro caso De otro profesor Y adivina de qué De qué va a ser De historia también Sí, pues si esto puede No sirve para nada Si por algo sacaron Las clases de historia De los colegios Por culpa de ellos Uno está sin pega Claro Y tiene que andar Ocito podcast Claro, bueno Estar girando la historia Uno sin pega Acá por culpa De los libros La segunda fue En Concon Miren Colegio Altasor De Concon Yo me voy a ir para allá No tengo problema Yo me voy a ir para allá A vivir No tengo drama Y me cambian A esta profesora Por favor Claro Ya, ¿qué es lo que hace Esta profesora? Esta profesora va Y en una clase Coloca una imagen De un carabinero Pisoteando a un niño Mapuche Así Pero en una foto Y apuntándole Con el Con una carabina O sea que Un fusil No tengo idea Claro Y habla en este caso Del tema Del conflicto Mapuche Es que no Por los profes Disculpe que lo Lo corrija ahí Pero en cierto modo No habla del Conflicto Mapuche Ella usa la imagen Y usa este contexto De lo que pasó Con Catrillanca Para expresar Un poco La desigualdad Ante la ley O la desigualdad Ante La vida O ante las cosas No es así Si usted lee el video El tema es que Para los niños Que están viendo esto Ella va y coloca A carabinero Así como Como una de las fuerzas Represoras Más terribles Que ha tenido Al nivel de la SS Una cuestión así Claro Porque también coloca El video El video de la niña Que había sido detenida Esa vez Y que tengo un amigo Que es detective Y me dijo Que el procedimiento Es ese Que se separa Al niño Y no es que se le deje Ahí todo el rato Con la rodilla En la espalda No Mientras detienen A la persona Es como una forma De neutralizarlo Claro Pero Claro La superintendencia De educación Va a iniciar Investigación Para los dos casos Y la verdad Es que Mira yo estoy metido En el grupo De profesores De historia unido Y estaban todos Pero con cagadera Con estas dos noticias Y con urticaria Porque decían Oye Pero entonces Ya nosotros Ni siquiera Tenemos privacidad Para hacer nuestra clase Y yo pensaba Para mis adentros Perdón ¿Queréis privacidad? ¿Y por qué? ¿Qué tanto miedo tenís? ¿Qué le estáis diciendo A los cabros Que tenís que estar ocultándote? Dice no Pero es que ahora Nos van a sacar de contexto Y toda la cuestión Y bueno Es que no es ningún contexto O sea Yo entiendo que esta profe Estaba dando una clase Más de orientación Que de historia Y usa esta imagen Para dar un contexto Digamos Político Ante la desigualdad De Mire Si quiere Leamos un poquito El tema De Cómo fue la noticia Dale Dice Los apoderados Del colegio Altasor de Concon Denunciaron de forma La forma En que una profesora Se refirió al homicidio Del comunero Mapuche Camilo Catrillanca Y la posterior detención Que había sufrido La hija De Catrillanca A manos de efectivos De la policía De investigaciones Dice la superintendencia De educación Inició una investigación Al establecimiento Educacional Mientras que Desde el colegio De profesores Fuera que no Respaldaron la actitud De la docente Afirmando que se trata De un espacio De reflexión Dentro de la clase Y que en ningún momento Faltó la verdad O sea Colocar la imagen De un dibujo Porque no Dice la profesora En el video Dice Lo matan a Camilo Catrillanca Y que pasó Que hace poco Se dictó la sentencia Del carabinero Que le disparó Le dice a los niños Porque además Después de eso El carabinero Escondió evidencia Y continuó la cámara Que estaba grabando El momento Entonces se acusó Solo el carabinero Que se había hecho Algo que no correspondía Aseguró la docente En el registro Ya dice Además En dicho video La profesora Se refiere a la detención Que había sufrido la hija Como ya señalamos anteriormente Dice Señalando una ilustración Donde se ve Una efectiva fuerza especial Abuntando con un arma A una niña Que es Mapuche La profesora dice Así pusieron a la hija Que tiene otro año Se va refiriéndose A la hija de Catríanca Que puede estar Haciendo una niña Dice Que puede estar haciendo Una niña tan malo Para que el carabinero Esté encima de ella El contexto Pero pongamos el contexto Pero pongamos el contexto Que ella le estaba haciendo No una clase Como de historia Como decía Digo Estaba poniendo Otra Digamos Estaba enseñando Otras cosas O sea Está dentro del bloque De formación ciudadana Que se denomina Y sí Pero también Se lo está explicando A niños de secto básico ¿Qué edad tiene Son 16 niños? 10, 11 años Claro Para que Se formen una opinión De lo que Pasó en el caso Catríanca ¿Qué opinión Se pueden formar Los niños? Más que de la opinión Que uno le puede dar Y salió una imagen Un dibujo De un carabinero Así como Fuerzas especiales Ultra grande Así como musculoso Pisando un niño Pisando un niño mapuche Y una bandera chilena Atrás Así como Claro Estos son los represores Del pueblo Claro Así como demasiado Icónica la imagen Mira Está bien que Carabinero Se manda cagazo A veces Sí Lo hace Sí Obviamente Que se manda cagazo Y ese espacio De reflexión Tiene que estar Sí tiene que estar Pero llegar Y decir así Tan Livianamente Todo lo que La profesora Afirma Pero Me hizo acordar De la profesora La muerte ¿Te acordás? ¿Cuál fue esa? La profesora La muerte La que Leí el poema Del guerrillero Zapatista Y que lo cambiaba Por los empresarios Y el presidente Si yo le digo Estos buenos Viven en su mundo La cagó Pero Entiende que Se debe dar Un espacio De reflexión Siempre Desde los Puntos de vista Políticos Con personas Que tengan Un Una capacidad De discernimiento Pero un niño De secto básico ¿Qué Opinión? ¿Qué reflexión Puede tener De este caso? Si estos cabros Chicos están Recién Aprendiendo El piensa del poto Y juegan Puro play Todo el día No pero Está bien que yo Se le enseñe El pensamiento crítico Pero enséñale Pensamiento crítico Una cosa Sí Pero una cosa Es el pensamiento Crítico Y el oso Es poner Un pensamiento Crítico Con un contexto Político Porque yo te puedo Enseñar Yo te puedo enseñar Mucho pensamiento Crítico Pero de qué manera Te lo enseño Con alusiones políticas Es que Yo creo que Eso está correcto Hay dos problemas De esta profesora Que se tergiversa todo Si no es el fondo Es la forma Claro ¿No entiendes? Claro Yo creo que el fondo Se puede entender Se puede entender La injusticia Se puede entender La desigualdad Y todo lo que puede explicar La profesora En ese contexto Pero la forma Sí Está mal hecho Está mal hecho Está mal hecho Estoy totalmente de acuerdo contigo Sí Está muy mal hecho La profe Debe pensar A qué grupo Le está haciendo la clase No puede ser Que Mira A lo mejor Esta foto Ni siquiera está pagada De cuarto medio Entonces claro Ella Quiere generar debate Con niños En secto básico Porque entiendo Que a lo mejor A un adulto O a una persona Que a lo mejor No esté de acuerdo Con todo este contexto Le pueda presentar Esa foto Y pueda dar su opinión Y el contexto Que ella dice Pero a niños De secto básico ¿Qué debate Puedes tener con ellos? No, sí se puede Se puede Pero el punto Es que tienes que mostrarle Dos puntos Dos visiones Para que ellos puedan debatir Pero profe Por eso No se puede Porque los niños De secto básico De partida No se informan O no tienen la obligación De informarse Como un adulto Es que por eso Si tú como profesor Estás haciendo Que el Quieres hacer Que los niños debatan Tienes que tú Plantearle Dos alternativas Dos posturas diferentes Claro Para que ellos puedan O buscar un punto intermedio O defender alguna De las otras dos Pero ¿Con qué forma? ¿Con qué forma? Con una forma política Pero ojo Si ella hubiese mostrado Esta imagen Mostrando un punto Y después muestra otra Mostrando el otro punto Habría estado bueno Y los apoderados No se tendrían enfadados Pero los apoderados Acá se tendrían enfadados Porque no se muestra Ninguna otra opción Yo la verdad Que no estoy de acuerdo Con ese sentido O sea Yo creo que para niños Tan chicos No se tienen que usar Formas políticas Para poder O sea Hay que enseñarles Historia Pero la historia Tal cual pasó No transversarla Como en el primer caso Que hablábamos Ni tampoco Entrar en un contexto De debate Con niños tan chicos En cuanto a acontecimientos En cuanto a acontecimientos Digamos que tienen Obviamente repercusión política A nivel mucho más grande Si pero ojo Yo ahí estoy de acuerdo Que si el debate es bueno Y en niños chicos Tienen que aprender En algún momento Tienen que aprender a debatir Por eso el porfe Yo voy al punto Que decía antes No es el fondo Es la forma Es la forma Es la forma Ya Hagámoslo No sé De otra Con otro tipo de cosas No pero ojo No metamos ni a Catrillanca No metamos Puede ser político Puede ser Catrillanca Pero muestra también En otro lado Muestra por ejemplo Ya Muestra Catrillanca Muestra que la niña Fue detenida Pero muestra también El asesinato Lucy en Bacaipa Es que por eso Muestra la quema De camiones de fondo Muestra como Como mataron a un detective En la zona Si tú haces eso Puede generar un debate Con los niños Es que Por eso son niños ¿Entiendes? Es que el niño No tiene todavía El discernimiento Como para poder Abrir un debate Respecto a eso A eso es lo que voy Si pero es que Tú tienes que crearlo Por eso Tú tienes que crearlo Por eso tienes que crearlo En algún punto Pero ya cuando Tengan alguna Mayor edad Por decirlo así O tengan algún Pensamiento un poco Más crítico De las cosas Puedes abrir un debate Con jóvenes Pero con un niño Yo creo que Es como ponerte a pelear Con un niño En secto básico Si ya están capacitados Como para hacerlo Pero ojo Hay que guiarlo Hay que guiarlo Muy bien Hay que ser muy cuidadoso Cosa que esta profesora No hizo Entonces si En ese sentido Estoy de acuerdo Pero si yo creo que Estos niños Están capacitados Para iniciar debate Y esas cosas Pero colócale Toda la herramienta En la mesa Debates Pero no debates políticos Usted no le puede poner Cuestiones políticas Para debatir A niños de secto básico A eso es lo que voy Le puede generar Todo tipo de debate Desde la desigualdad Yo creo que sí Políticos sí Están en condiciones De enfrentarlo Yo creo que sí Lo que no sería bueno Es que se abanderaran Ya a esa edad Por un partido Por así decirlo Lo que pasa es que Si usted le pone Debates políticos Ahí se empieza A adoctrinar Entre comillas Y para los dos lados Se empieza a adoctrinar Una mente tan joven Esa es mi opinión No sé si a lo mejor estoy mal Es que por eso Si tú le mostré Los dos lados No veo el adoctrinamiento ahí Aquí yo veo Que hay una clara Intencionalidad De la profesora Desde la iconografía Mostrar a A carabineros de Chile Como Casi como la SS O la cosa más mala Que ha pisado esta tierra Y cosas que no es así O sea Hay cosas Que ocurren Y que no son aplaudibles Pero No con esta iconografía O sea Ahí encuentro que está El gran error De la profe Que Bueno Va a ser investigada El ministerio de educación Va a abrir un expediente En el cual no Se va a llegar a ninguna parte Exacto Está más que claro Van a abrir mesas de debate Y caerán todos los responsables Como dicen No sé Lo que dice siempre Y van a poder querer Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias Y no pasa nada Exactamente Oiga Y nosotros sí que nos pasamos ya Del límite Así que vamos a una pausita Y ya volvemos con más Capital Los Simples Déjale Vamos La capital De los simios Don Station Don Station Oiga profe Parece que estamos grabando Un día equivocado ¿Es sábado hoy? Hoy día es sábado ¿Ah sí? Mira lo que le traigo Buena canción Profe Qué bueno verte aquí Y compartir Claro Cuántos Y cuántos Y cuántos recuerdos Oiga profe Se me cayó el carnet Igual que la semana pasada Sí Carne a la creta Oye Tuvimos un comentario Hablando de la semana pasada Un pequeño paréntesis Que nos dicen Oye ¿Qué pasa con el Simón Bolívar? Yo estudié ahí Y nos digo Nada Pues si la canción era icónica Claro Si por eso la estábamos recordando La canción era icónica Ahora es que lo que haya pasado Con el Instituto es otra cosa Claro Pero esto Esto sí que es icónico Este fue el programa Que tengo entendido Que tienen el récord De ser el programa más antiguo De la televisión mundial Hasta el momento Me parece que alcanzó Hasta los 53 años Me parece Sábados Gigantes Yo le voy a dar los ratitos Profe De Sábados Gigantes Excelente Miren Sábados Gigantes Fue un programa de televisión Obviamente De límite chileno Don Chanchisco Mario Que venga la modelo Oye Don Francisco es Funaki o no? Como? Funaki o no Funaki Don Francisco? Funaki? Si O Funable por así decirlo Funable? Si O sea Si Don Francisco estuviera ahora Yo creo que se lo habrían funado Pero mal así Ah Si Obvio Ni que tuvo caleta de líos Con algunas modelos Que se las comía Que no se las comía No y ahora empezó la funa Por el tema de la campaña Que hizo para los De la precededad Aquí a Los Prados Llegaron los teléfonos Y cajas con mercadería Ah si? Si es verdad Llegaron los teléfonos Buenas Llegaron los teléfonos Buenas de mierda Pero De juguete Pero Esas weas chinas Que suenan así Con el butterfly Claro Para los cabros chicos Si Pero pasaron Acá Claro Oiga mire El programa se dio Entre 1962 Y 2015 53 años 53 años Está dentro De los minas record Como el programa De variedades más antiguas De la edición mundial Cache Marca que Estructuaste en 2016 Ah Fue superado Por el programa Ah ya Por el programa De Silvio Santos Que es un programa De Brasil Que creo que todavía Se queda ahí Oh Vamos dos chichicos A revivir el sábado gigante Exactamente El programa Se dio en Chile Hasta el 92 Después de El 92 Pasó hasta El No perdón Dice El canal fue producido Por Canal 13 Digamos Desde 1962 Hasta 1992 Después fue producido Por Spanish International Network Desde el 86 Al 87 Y luego por Univision Desde el 87 Al 2015 Lo que pasa es que En el 2015 Francisco se cambió de casa Se fue de Univision A No me acuerdo Cual es la otra Pero Que es como la competencia De Univision Y fue como Ah Era como irse del 7 Al 13 No me gustan así Si Tradición máxima Si Ah no sabía eso Si Porque a Don Francisco No le querían renovar Porque el programa De verdad ya En verdad Daba vergüenza Ya al final El programa Para que estamos con cosas Si Es que obviamente Que no era igual Que los primeros momentos Del programa Por cierto Los primeros momentos Obviamente En ese tiempo El sábado gigante Era icónico ¿Cuándo te acordáis Que era todo el maldito día Sábado de las 2 de la tarde A las 9 de la noche O a las 8 Si Pero y la gente Se quedaba pegada Viéndolo Bueno Todo el puto día Y yo De chico me acuerdo Que todo el día Viendo sábado gigante Si Que a veces iba a jugar Pero después volvía Y mi mamá tenía puesto El canal 3 Ahí porque estaba Viendo sábado gigante Y uno se quedaba pegado Ahí viendo Las secciones Los concursos Uno puede encostar Vídeos en youtube Y ahora Sos la mierda Uno lo ve Si Televisión de esa calidad En esos tiempos Pero Pero weón Que regalar No se Ah no Es el electrodoméstico Batidora No serían buenos premios Para la época De verdad que no se Por regalar De él Le regalaban No se Lavadora Le regalaban plata Y era harta plata Para el tiempo Que Yo me acuerdo De ese Que el clásico concurso Que cuando Francisco Decía sábado gigante Y si no se paraban Y le decían una frase Les quitaba plata O le iba dando plata Que era Para cagarse la risa Ese concurso No Muy bueno Bueno La versión de los atletes De risa es mejor En todo caso Para que la busquen En youtube No Y tenía unas secciones Muy buenas No se Dispara usted Dispara yo Esa Antigua Si Pero era un clasiquísimo Era un clasiquísimo El chacal de la rompera El chacal El chacal para la corneta Si Si El chacal de la corneta Oh Era Incónico Y los locos cantando Como el forro O el de lo igualito Claro De lo igualito Exactamente Y usted quien lo mandó Mi amigo Ese no es su amigo No se Por las solteras Sin compromiso Por ejemplo Un Soltera 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 Con cinco hijos Si Si Ahí había una sección Específicamente Para la mujer En ese tiempo Para la doña de casa Que quería mirar Galanes Y los galanes Eran pencas Si eran galanes Del año ochenta Imagínese Eso bueno Yo cuando Evito esas secciones Ahora Nuevamente Por youtube Porque están disponibles Se presentaban Por ejemplo Con padres Que decían Tengo dieciséis años Y salían con bigote Parecían de treinta Y esa era la moda De ese tiempo Se veían viejos Con esos pantalones anchos Con esos pantalones anchos Con esas camisas Con unos cuellos Así grandotes Corbatas ¿Te acuerdas de cómo se llamaba El viejito Que siempre estaba en el programa? Un viejito Que tenía un asiento reservado Don Miguel Don José Don Miguel Algo así parece que se llamaba Él Cada vez que hacía una mención De que eran unos Suflé Don Francisco se acercaba Y le decía ¿Cómo se llamaba? Los suflés se llamaban Chisels En ese tiempo Y el viejito no podía decir Chisels Porque le faltaban los vientos Y decía una buena así como Churfrada Churfrada El viejo era malo Porque cada vez que Estaban esas menciones El viejo se acercaba A preguntarle Al don Miguel Y claro El viejo se hizo tan icónico Que después le reservaron Un asiento solamente para él Y cuando murió Le dejaron una plaquita En el asiento No, fue terrible de triste Esa cuestión Cuando muere Pero este viejo Se fue un día Al programa de César Antonio Santi De la competencia Que fue una jugada Muy maricona Que hicieron Agarran al viejo El viejo dijo Que no tenía idea Que lo habían agarrado nomás Y lo llevan para allá Al Canal 7 Sí, seguro Algo lo fueron a buscar Sí, porque Tiene que haberle ofrecido Sus lucas Sí, y más encima Lo dejan ahí en el El programa Y llega César Antonio Santi Y le dice ¿Cuál es el mejor programa? Este, este Por eso estoy acá Y después a la otra semana Está el viejito ahí En el sábado gigante Y llega un Francisco Lo que va mirando así como Y apagan la música Todo Los Francisco Se cortan todo Y se acercan del viejo Y le dicen ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿No hay nadie al frente? Y el viejito No, y está cagado de miedo Está cagado de miedo Y el viejito dice No, si este es el mejor programa Por eso me vine para acá Me dieron engañado Para chillar Oye, pero ¿Habían unos jingles? Sí, pues Que eran icónicos De sábado gigante Los jingles, sí, po Era ¿Se puede decir? Sábado gigante Sábado gigante El programa Dedicado a usted ¿Cómo que el programa Menos dedicado a usted? Siempre tuvo la duda A menos, profe No menos Me está ahí, güey Que decía a menos Sí, po No, de verdad Yo dije El programa menos Dedicado a usted Y decía ¿Pero por qué? Era como No sé Eso le pasa por Lársela oreja Con mayonesa Es el problema No, en verdad Decía a menos Sí, el programa menos Pues profe Nos va a decir a menos No, porque Yo lo escuchaba El programa menos No, pues para nada La nunca la escuché A menos Dedicado a usted Y también tenía Grandes auspiciadores No sé Si se acuerda En esos tiempos Bueno, ya son Fábricas O empresas Que están desaparecidas Yo me acuerdo Uno que tenía Que mandar las boletas Para ganarse en la casa Una huella La tomboleta Uh, sí No sé si se acuerda Y el otro Otograus ¿Se acuerda Otograus? Mítico Mítico Otograus La canción? Oto No, no Esa era cuando La patita dice No Otograus 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 Si Pero pegajoso Que se quedaba pegado Hasta el de hoy Si Cuálissez O temas Tenían Que era bueno Tenía 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 bajarios Si Era muy Sí A él a la llegaste estaba gigante no ha sido muy bueno profe donde también nacieron de figura como por ejemplo la gogo así ni el que te cuesta sea un libro el de eso lo digo en si vuelve a lo digo en el año salió nació digamos por decirlo así de estado gigante con el personaje que tenía se llama el eje es el que andaba con un pato cierto claro y después fue muy famoso en su tiempo porque el EFE hizo comerciales como el solo Mogasines Pluma Mogasines Pluma hizo por ejemplo Bototo agarraba al huevo a los que son Bototo has visto de los comerciales de por ejemplo Flavore creo que eran que también es del EFE Flavore mira yo me acuerdo que existía el Flavore y el ZipZup si bueno pero yo no me acuerdo que el EFE había hecho comerciales de Flavrite si 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 hizo uno uno o dos pero era icónico el EFE o sea personajazo en su tiempo fue icónico bueno también Don Goyo la tía Tute 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 se daba vuelta así en una pata así la tía Tute la cuatro la cuatro como tal lo nació en el Sábado Gigante la cuatro era un personaje de de Flavore Benavides como tal pero después cuando ella dejó el Javini con Jav ya se fue a trabajar con Don Chanchico tengo una anécdota con la cuatro si o el cuatro o sea no mía no mía de ella o sea que ella cuenta porque ella antes se llamaba la cuatro dientes si po la cuatro dientes exacto pero tuvo que cambiar su nombre a la cuatro entonces tuvo que cambiar su nombre a la cuatro porque la marca que auspiciaba el segmento de la cuatro era Pepsod y Pepsod le dijo oye no puede ser la cuatro dientes pues si nosotros somos pasta dental quiere ser la cuatro obviamente y obviamente le colocaron una sonrisa así pero blanquísima porque ella se pintaba los dientes de negro si po entonces oye ¿se acuerda del personaje mandolino? el mandolino sí porque usaba un cordel de cinturón claro usaba un cordel era como un roto no sé un roto que estaba ahí en el programa y usted se acuerda que mandolino andaba con una foto y de repente cuando el juez se mandaba unos chistes fome sacaba una foto y empezaba a mostrarla al público no ¿no se acuerda de esa parte? no no lo recuerdo busquen los vídeos que hay disponibles en YouTube mi mandolino cuando por ejemplo se mandaba un chiste fome o no la gente no se estaba riendo mucho pescaba la foto y empezaba a mostrarla al público la gente se empezaba a cagar de la risa ¿y cuál era la foto? y uno siempre se preguntaba cuando chicos ¿qué mierda pasaba en esa foto? ¿cuál era esa foto? nunca la mostraron en televisión pero después se supo que esa foto era una foto en donde don Francisco sale en pelota no sé si usted ha visto esa mítica foto hay una mítica foto don Francisco en pelota hay una mítica foto que sale en pelota así como secándose de no sé después de salir de un camarín por ejemplo ya y esa foto era la que mostraba a mandolinos como un maricón y si porque don Francisco la verdad que después no sabía oye y el el Roncorrete salió de ahí también o no? no el Roncorrete no el Roncorrete no estaba en otros programas que eran del Canal 7 que podríamos también tocar algunos o traer algunas canciones jingle de esos programas canciones te lo recuerdo ahí si por ejemplo Festival de la Una y cosas así oiga pero yo antes de que terminamos esta sección le quiero dar también unas curiosidades por decirlo así de Sábado Gigante mire el programa era conocido en un principio como show dominical así era conocido entre el 62 y el 64 no sé si lo daban el día domingo supongo luego se conocía como show dominical luego se cambió a Sábado Gigante y obviamente cuando pasó ya a Estados Unidos Sábado Gigante Internacional en Venezuela se conocía como gigantísimo y en Uruguay se conocía como el show de los Francisco así se conocía oiga y usted se acuerda de Daniel Lencina si Daniel Lencina si Daniel Lencina es el autor de la canción principal de Sábado Gigante el es el autor principal el es el autor de la canción Daniel Lencina murió a los 79 años por un cáncer que tenía una fibrosis pulmonar perdón achucha y al último ya cuando está prácticamente pedido Daniel Lencina se fue en Mala con Sábado Gigante y con Canal 13 porque estaban ocupando la canción obviamente para el programa y a él no le pagaban los derechos chuta y usted sabe que Daniel Lencina también es el autor de la canción de Cachureo del tema central de hecho él es el que toca la trompeta también cuando inicia la canción de Cachureo él es el que toca la trompeta tan 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 oh y también es autor de factor de las canciones del programa éxito y del programa revolviéndola de la red Alexel Rafa se viene revolviendo la no pues ese revolviendo la era de los auténticos decadentes como ese se viene revolviendo la revolviendo la esa era de los auténticos decadentes o sea tiene que haber hecho él el cover O a lo mejor hizo alguna música de transición Claro, alguna música de transición Y se acuerda de un comercial que se llamaba Mami Quiero Calo Mami Quiero Calo Exactamente, él hizo el jingle también De Mami Quiero Calo Yo tenía entendido que Don Francisco era el creador de jingle Y toda esa cuestión No, o sea, que sí, creaba el jingle Don Francisco Don Francisco creaba los jingles Que iban en las secciones O cuando se iniciaba el programa también Pero la canción principal y muchas canciones También de hartos programas Chilenos la hizo Daniel Encina Ah, ya Así que eso pues, profe Buenísimo, buenísimo, buenísimo Me gustó esto Buena El recuerdito asado gigante Oiga, profe, ¿y qué nos tiene de recomendación para esta semana? Recomendación, pero principalmente Ver a nuestro querido amigo Ronaldino y PTV, pues Éjale, por supuesto La nueva forma de ver televisión Más de 7.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo Incluidos todos los canales premium de cine Deportes, adultos y más Contenido VOB más 11.000 películas y 800 series Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple y iPhone Smartphone, Tablet, PC, Xbox y PS4 Soliciten su demostración gratis de 3 horas Y si mencionan la capital de los simios Tendrán un descuento al contratar el servicio Para más información o consultas Comentíquense directamente al WhatsApp Rolandino y PTV, la nueva forma de ver televisión Éjale, se viene concurso cabrón, se viene concurso Estamos hablando con Roland ahí para poder hacer un concurso interesante Buena ¿Y nos tiene alguna recomendación Para esta semana, profe? Uy, sí, sí, sí Continuando con nuestra saga De películas para el Oscar Mira, tengo la duda Tengo una duda ¿Sí? Me acordé un chiste Tengo duda Tengo duda Tengo duda Tengo duda Tengo duda Tengo duda Tengo chiste Tengo chiste Viejo Viejo, viejo, viejo Pero bueno, bueno, bueno Oye, estoy mal Bueno, estos son los Oscar 2020 o 2021 Se supone que son 2020, ¿no? En teoría O sea, se premian a las películas del año 2020 Pero 2021 Es que lo encontraron en varias partes de distintas formas ¿Sí? Entonces, la verdad No sé, güey No sé Es que se supone que las películas Que fueron filmadas en 2020 Se premian ahora en 2021 Porque las películas 2019-2020 Fueron ya premiadas en febrero de 2020, ¿no? Claro Pero es que como se hace en el año 2021 Esta ceremonia Entonces, no sé si solo Oscar 2021 O Oscar 2020 Pero bueno Mientras me saco esa duda O sea, alguien Alguien desea escribirnos ahí Capitaldelosimios.gmail.com Nos puede aclarar la duda Nosotros ahí abiertamente Necesitamos saber la diferencia Bueno Siguiendo con esto Vi la película Judas y el Mesías Negro ¿Ya? ¿Y qué tal? Extraña película Buena película Pero no está al nivel del padre O sea, el padre todavía Hemos visto cuatro Nomadland Una joven prometedora El padre Y Judas y el Mesías Negro Me quedan por ver cuatro películas ¿Qué? Minari The Zone of Metal Mank Y el juicio de los siete de Chicago Me falta ver esas cuatro Hasta el momento Hasta el momento Para mí la mejor De todas De las cuatro que he visto El padre Que fue la que recomendé la semana pasada Que puede pinchar En la etiqueta de acá arriba Si es que no está escuchando En YouTube Ahí pincha la etiqueta Y puede ir al Al resumen Buena Bueno, la cosa es que Judas y el Mesías Negro Es una muy buena película Es una película biográfica Y de entrada y aparte Con Bill Que es el protagonista Que se hacía pasar Por agente del FBI Esto estaba ambientado En Chicago En 1968 O sea, en plena Crisis de los derechos civiles O sea, para alguien Que quiera aprender algo De historia en torno a eso Muy buena película Guerra fría igual, profe ¿O no? Medio de la guerra fría Medio de la guerra fría No se sabía En ese momento Que el comunismo Era un fracaso Ah, ok Entonces Tenemos al grupo O sea, tenemos Al personaje Que es Bill Que se hacía pasar Por agente del FBI Y el loco robaba autos Hacía la mala Hacía ya ¿De quién el auto Que está afuera? Ya, acompáñame Este detenido Ese auto tiene orden de robo ¿Pero a dónde, loco? Ya, cállense todos ustedes Yo soy del FBI Y se robaba el auto A la mala Hasta que Obviamente Lo van a pillar Y como lo pillan Le dicen ya Por robo de auto Tenís 18 meses Por hacerte pasar Por un agente federal Tienes 5 años de cana Y el loco dice Chuta No quiero mamarme el canazo Aparte que soy negro Van a hacer mierda en la cárcel No, no quiero mamarme el canazo Y el loco del FBI le dice Bueno, oh Podéis salir libre hoy día ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer? Aquí tengo que No, no, perdón Arrodillarse Arrodillarse, claro A contraluz Exacto Para hacer un video colombiano Claro Entonces le dicen no Aprovechando que soy negro Da la casualidad oye Aprovechando que soy negro Tienes que infiltrarte En las panteras negras Las panteras negras Fue un movimiento Social Estadounidense Que abogaba por Por los derechos civiles De los negros Pero aparte de eso También armaba Como un ejército multicolor En el cual tomaba A todos los desclasados A todos los perjudicados Por el sistema Y les entregaba ¿Cómo decirlo? Esperanza Socialista O sea Él decía que la única forma De lograr vencer Al capitalismo Era con socialismo ¿Ya? Y por lo tanto Ellos tenían unos comedores Sociales Donde hacían hojas comunes Y entregan desayuno A la gente Querían construir una clínica Querían Hacer una comuna socialista Dentro de Chicago Donde todos los desclasados Tuvieran acceso ¿Cuál era el gran problema De las panteras negras? Que no seguían El ejemplo de Malcom X O Martin Luther King Que eran más pacifistas Estos locos Estos locos eran violentos Violento De hecho El gallo del FBI En un momento Al inicio de la película Porque no estoy haciendo Ningún spoiler Le dice al gallo A Bill Que es nuestro personaje Que se va a infiltrar Le dice Oye Estos buenos son como Los del Ku Klux Klan ¿Pero cómo? Son igual de violentos Son igual de irracionales Y por lo tanto Hay que acabar con ellos O sea Son un grupo terrorista Y te van mostrando Como es la interna Del grupo De las panteras negras Obviamente Aquí hay un blanqueamiento Oye Bueno No sé si puede decir Blanqueamiento de imagen Por la película de negros Pero Es algo contradictorio Es algo contradictorio Pero se entiende Hay un blanqueamiento De imagen Sobre el tema De las panteras negras Brutal Las panteras negras Era un brazo armado Era un brazo Que los locos Usaban AK-47 Fusiles Los que se encontraron Mataban policía Era una Era un segmento Bastante fuerte Entonces Que era como El brazo más radical Entonces acá Obviamente Nuestro amigo Se logra infiltrar bien Dentro del movimiento Y No les puedo contar más Porque sería ser spoiler Pero Pero a su juicio La película Está como para Un Oscar A mejor película O Es una película interesante Que La verdad Lo pusieron como de relleno Nomás Dentro de las nominaciones Mira Esta película La pusieron Yo creo Esencialmente Por el movimiento Black Light Matters Netamente por eso Porque es una reivindicación Que se le hace Al tema De las panteras negras Romantizando Incluso asesinatos Que cometieron Y eso es súper potente O sea Cuando tú veías La película Que en el fondo Un buen Que le dispara A cinco o seis policías Y se lo echa Y después tratan de dejarlo Como un héroe Es como Wow Esto está trastocado Claro Hay que entender también Que la mentalidad De la época Tiene que Esta gente pensaba Que el socialismo Iba a funcionar Y ojo En ese momento Era la guerra fría O sea Habían indicios De que podría Funcionar el socialismo La realidad Nos dice que no O sea Ya Claro Es fácil ser entrenador Con el diario del lunes Dicen por ahí Pero en ese momento No en ese momento No se sabía Que el comunismo Y el socialismo Son un fracaso total Que traen la hambruna A las naciones Claro Entonces Claro Es lógico que gente Se jugara el pellejo Por sus ideales Y es válido Y lo refleja muy bien La película Ojo Eso no tengo nada que decir Lo refleja demasiado bien La película se entretenía Te mantiene durante Las dos horas que dura Ahí pegado al asiento En mi caso Pegado a la cama Porque estaba acostado Viéndola Pero Pero sí Una película A ver No es recomendable Verla con niños ¿Es cruda? Sí Sí Hay partes que son crudas Sí Hay partes que son crudas Mira Yo creo que con A ver Edad de 14 años 13 años para arriba No hay problema que la ven No sería ningún problema Y calidad como película Propiamente tal No está superior al padre O sea Como película no Es entretenida Es biográfica Por lo tanto Muchas veces las películas biográficas No pueden alejarse Tanto de la realidad Ni hacer mucha ficción Valga la redundancia O sea Claro Son biográficas Pero está muy bien llevada O sea A mí las dos horas Se me pasaron muy rápido La encontré bastante entretenida Cumple con el objetivo Igual uno aprende De historia Con el tema Las Panteras Negras Que a veces Es una historia poco conocida Lo que sí Me molestó un poco Que se romantizara un poco El tema del Sobre todo De los asesinatos Que cometían Estas personas Pero lo más potente Viene sobre todo De mediados Hacia el final de la película Recomendada Sí Totalmente recomendable Veanla Veanla sin problema Veanla tranquilo La van a disfrutar No se van a aburrir Y eso No creo que gane el Oscar No lo va a ganar Tampoco por dirección No es una dirección deslumbrante Es una película Bastante normalita Pero bien hecha Es de las películas Que uno dice Meh 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 Buena Ah ya Pero no No le pidan más Claro Ya No por el hecho De estar nominada Significa que va a ser Una obra de arte Claro Recordemos que una mujer ¿Cómo se llama? Una mujer maravillosa Fantástica Esa misma hueá Ganó un Oscar Entonces Bueno y como mejor película Traje O sea A menos que las otras mierdas Que competían Hayan sido tan malas Que en verdad Podríamos de repente Analizar un poco eso En alguna oportunidad Con quien compitió Una mujer fantástica Contra una película De Slovenia Claro Una israelí Me parece Y analizar de repente Las críticas que tuvieron Las otras películas Si pero Yo estoy seguro A costa de equivocarme Pero yo estoy seguro Que la película Le dieron el premio Porque el hueón era trans Nada más Si yo creo que si Yo creo que también Porque Porque la película es mala En verdad la película es mala Es muy mala Es fome Es fome Escena eterna Del hueón caminando Por la calle Y bueno es mala Es mala la película Es mala Está mal actuada No Como la juega Pero bueno Podríamos decir Que la actuación De Daniela Vega Es como la juega Si En la película también Pero bueno Usted es diabólico Don Estecho Si pues profe Pero ya no nos desviamos De la recomendación Que está dando Esta semana Entonces Veanla Veanla sin problema Esta vez vamos a remunerar A Italo Y vamos a ponerle nota Del 1 al 7 ¿Cuánto le da? Un 5 Un 5 Ya Si Pero cumple Que es lo importante Bueno La obligación es de verla Para que sepan Que películas están Compitiendo Ahí por la estatuilla Veanla sin problema O sea No se van a aburrir Ni nada Ni un problema con eso O sea Una película bastante entretenida Que cumple el objetivo Mejor película del año No No Clarito que no Entonces descartemos las de ahí Si De hecho No Man Land Yo encuentro que es mejor Buena Si Y usted Don Station ¿Qué nos trae para esta semana? Mire profe Esta semana yo les traigo Paz y amor Y dos cositas interesantes Eh Primero A ver Voy a empezar con esto Mire Las personas que son coleccionistas Somos A lo mejor Nostálgicos De los retro Siempre tenemos Nuestras consolitas guardadas Y Y entre esas consolitas Podemos tener Nuestra querida PlayStation 2 ¿Eh? Oh Que la tenemos ahí Guardadita O en nuestro estante Y Después de 24 Muchos años No se me acuerdo Cuántos años Que salió la Play ¿Tanto tiempo ya? Si Mucho tiempo Eh Ha salido un nuevo Desbloqueo Entre comillas Ya O un Nuevo Exploit Para la consola Que se llama Make a Pound ¿Eh? ¿En qué consiste Este desbloqueo? En que La consola Eh En esos tiempos Se le entregaban Por ejemplo Consolas A los desarrolladores De juego Para que ellos probaran Eh Los avances De los juegos Como iban Eh Y eran consolas Especiales Entre comillas Eran consolas Que Tenían Finware Especial Para que Ellos pudieran Poder Eh Pudieran poner Por ejemplo Eh CD Eh Grabado Con avances De juego Cosas así ¿Eh? Ese Ese Digamos Finware O desbloqueo Ahora está disponible Para que Consolas De De usuarios Normales Se puedan Convertir A consolas De desarrollador ¿Eh? En español Por favor A ver Jajaja La consola Por ejemplo Queda Desbloqueada Por cierto Sentido Eh Para que Si usted Por ejemplo Tiene una consola Playstation 2 En este momento Que no le alcanzó A poner un desbloqueo Con chip O la tiene así Eh Virgencita ¿Ya? Eh Pueda Ponerle este desbloqueo Y la consola Le va a quedar Leyendo CDs de Play 2 Pirata CDs de Play 1 Pirata Eh Homebrew Emuladores Y cosas así Eh DVDs de Multizona Porque Eh Si bien esta consola Tenía un lector de DVD Esta consola Estaba Eh Restringida por la zona Del DVD Por ejemplo Si usted compraba una consola De Estados Unidos Podía haber DVDs solamente De Estados Unidos Si le ponía un DVD Procedente de Asia China No podía haber el DVD Nosotros éramos zona 3 Éramos zona 2 Creo Zona 2 Ya Si Para Latinoamérica Yo me acuerdo Del tema Las zonas Que era como complicado Al momento de comprar Si Era complicado Entonces ya Con esto Debloqueo La consola Que era Multizona Es bastante fácil Aplicarlo Porque se hace Porque se hace a través De la tarjeta De memoria Y también Por intermedio De Un USB Ya Con un archivo Súper pequeño Que la verdad Que no pesa casi nada Lo que si hay que tener en cuenta Es que Este desbloqueo Está disponible Solamente Para consolas Del tipo SC PH De la denominación De la 5000 O de la 500 Hasta la 7500 Ya No son todos los modelos Desbloqueables Porque parten Desde la 39001 Por ejemplo En adelante Y esos modelos Hacia atrás No se pueden desbloquear Si hacen Este Este desbloqueo A esa consola Pueden tener un brick Y la consola Va a quedar inservible Chuta Hay que tener Ojo De virarle El número de serie De la consola Ya Y el tipo El modelo Más que nada No el modelo de serie Y si es un modelo SC PH 500 Y después trae Otros números Es compatible Con este desbloqueo Entonces Es un archivo Que solamente se carga Cambia la configuración De la consola Internamente Del firmware Por decirlo así Y ya les va a quedar Leyendo copias De Play 2 Copias de Play 1 Y con un Digamos Con una Compatibilidad Del 100% Porque si bien Los desbloqueos Que existen ahora Para esas consolas Antiguas Tiene una compatibilidad Del 90 95% Aproximadamente Oiga Don Stitchon Una consulta Aparte de lo que usted está diciendo ¿Usted jugó Hecho Vampire? Hecho Vampire No No Nunca lo jugaba Ah ya Le quería pedir Recomendación Por amigo Que está Que quería entrar Al mundo De hecho Vampire ¿Sí? Sí Conozco el juego Conozco la teoría El juego Lo he visto Y todo Pero la verdad Es que nunca lo he jugado El juego es bastante bueno Es bastante interesante Y es educativo también Igual que Civilization El modo Claro Es el de código abierto ¿Cierto? Claro Pero la verdad es que No podría dar una recomendación Como tal Porque yo soy más de juego De consola Ahora hace poco Estoy ya jugando A más PC Pero no soy mucho De juegos de rol Soy más de juegos de historia Y cosas así Ah buena Y eso pues profe Eso por un lado Ya Y vamos a estar dejando el link Para que puedan bajar el archivo Las personas que quieran hacer este desbloqueo de la consola Ojo Que sea compatible Tienen que revisar el número De modelo de la consola Para que puedan hacerlo Así que lo vamos a estar dejando en redes sociales Sí Para que no se la echen Claro Para que no se la echen Y en YouTube también Y lo otro Es que Tengo una noticia acá Bueno Todavía es un Cuéntenos la primicia Todavía es una Digamos No es una noticia Que está verificada Pero sí Ha tenido mucha repercusión Y dice que The Last of Us El primer The Last of Us Va a tener un remake Para Playstation 5 Ah Mircale Este no es un remaster Porque ya salió un remaster De Playstation 3 a Playstation 4 Y uno al jugar El juego El primer juego En Playstation 5 El juego mejora un poco La calidad gráfica Y los frames por segundo Pero sigue siendo el mismo juego Ahora lo que están haciendo Es un remake Se dice Hay rumores Que se dice Que están haciendo un remake Para Playstation 5 Y el juego se hace Completo nuevamente Con nuevo gráfico Nuevas tomas de cámara Una nueva jugabilidad Todo o no Pero la historia sería la misma La historia obviamente es la misma Los actores van a ser los mismos Las voces van a ser las mismas Pero todo Lo que va en el aspecto gráfico En el aspecto técnico Va a ser todo nuevo Para coleccionistas Exacto Vamos haciendo platita Es alejo Así que hay que estar atentos cabros Ahí a esa noticia También vamos a dejar el link En la descripción del video de Youtube Y en las redes sociales Para que vayan siguiendo la historia Y estén atentos Y eso pues profe Eso Oye El programa más largo de la temporada Que llama en este momento Y nos alargamos Calita Pobre Paco No va a alcanzar Ni siquiera a poner música Entre mis tíos Se va a contactar Don Paco Se va a contactar Sí En .fm.cl El día lunes A las 22 horas Exactamente Y eso profe Agradecido De quienes nos escuchan Como siempre Déjale Sí Ojo Digan Sí Pareciamos lo mismo Muchachos Envíen al correo Todas sus consultas Quejas Lo que encuentran bueno Lo que encuentran malo Aquí estamos para aprender Así que Obvio Aquí no las sabemos todas Así que Si usted encuentra que estamos equivocados Bienvenido sea Díganos en que estamos equivocados Y nosotros lo corregimos Si no tenemos ningún problema De las críticas se aprende Exacto Así que cuídense mucho Un abrazo a todos Nos escuchamos la próxima semana Y chau 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 La capital De los simios Jajajajajaja Ha, 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 ha.